y y el saludo amigo Giro Hernández Gracias por el like Gracias por el like Gracias por el like Ahí está Hernández Arias, José Luis ¿Cómo estás amigos? Saluditos, Carlos Julián ¿Cómo estás? Gracias por todo Gracias amiga Pues nada amigos Estamos aquí en Guacamole Que tenía tiempo de no entrar por acá Incluso aquí me está diciendo un compañero Está preguntando Si tengo un ascensor Les digo que no Porque honestamente no tengo uno Este árbol tenemos que quitarlo de aquí No me gusta ahí donde está Pero bueno, da igual No importa Entonces amigos Estuve ya Buenas a todos Dice T-Rex Buenas T-Rex Estuve ya Fuera de cámaras Buscando materiales Por todos lados Para pues Oh ¿Qué dice? Pepe Estarías Tengo que grabar Pero que este señor Quiere un ascensor Dice Pues yo se lo doy Juli Guzmán ¿Cómo estás? ¿Cómo se llama el ascensor? Porque no sé si lo tengo en inglés O en español Yo creo que está en inglés Porque lo puse de nuevo ¿Cómo se llama? El wide elevator Ok No sé No sé si lo tengo en español O en inglés Oh damn Espérame, espérame 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 Voy a quitarle al weather Porque como que quiere llover Se llama Wide elevator Wide Así está ¿Cuál es? Este es, ¿no? Sí, wide elevator ¿Qué necesito? Pues solo un bloque Ah Nada Si hay que saber Más cómo hacer este Ah Si a mí no me digas A mí Pero es que yo A mí no Da igual Da igual Ok Lana Y yo no joder Mi casa Mi casa está hecha caca Dice Hay tormenta Waka O en tu casa Luffy S Mi casa Amigo Van a estar Los demás Ahorita creo que Solo está Goti No sé si lo conozco Antes de esa Goti Para ser el único Que está Mira aquí están Como dice Irma Mis tormentos Aquí hay dos Que Que hacen Bueno Bueno Esta es mi mujer La que ella No sé Creo que está Algo que Tienen que ponerle Censurado Y hay la chacha Y la chacha Ok Entonces Estuve Fuera Ya de cámaras Y Hola Benjamín Ardón Dice No se ve nada Oh si es cierto Que no se ve nada Pero por qué Pero si acaba de estar aquí ¿Qué es esto? Ah ok Lo tengo en auto Ahí está Que lo tenía cambiado Por lo de Lo tenía cambiado Por lo de GTA En GTA Es otra configuración Entonces les decía Fuera de cámaras Estuve reuniendo Materiales Materiales Para Pues para hacer La estatua Porque eso prácticamente Es el objetivo Hoy No es que ahora Ya no salió Este señor Quiere un Erwin Gracias Amigos Gracias Muchas gracias ¿Qué pasa Insecto? Entonces Vamos a hacerle Un elevador A este señor Que lo venga a traer Que lo venga a traer Wild elevator Que lo venga a traer Esas son las cosas Que he reunido A lo mejor me hagan falta Para hacer la estatua Porque es una estatua Bastante grande Pero lo podemos Lo podemos Lo podemos Buscar Ya Tengo El Elevador Ahí está Entonces Vamos a empezar A hacer Lo que viene Siendo Pues la estatua Como les dije La pienso ser arriba Winston Que pasiones Mira 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 Gracias Por las estrellitas Winston Mira Mira Tengo puesto Un sombrero Que me hace saltar Más alto No necesito Subir ahí Mira 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 Como salto Gracias Winston Boom Entonces Pienso hacer La estatua Exactamente Por aquí Son Una línea Dos Tres Cuatro Son como Unas Cinco líneas Más o menos Sería De aquí Una Dos Tres Cuatro Cinco Y lo voy a poner aquí en el sexto, voy a poner una ahí, voy a poner ahí, necesito ocho, pero también necesito estar ahí, entonces voy a poner una aquí, otra aquí, una, dos, tres, hasta ahí, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y cabales, porque, bueno, mejor lo voy a poner, ya que está este aquí, lo voy a poner acá, y voy a desaparecer estos dos de aquí, porque la estatua va a ser hueca por dentro, para poder subir hacia arriba, tenemos dificultades técnicas, dice, no, ya están solucionados, amigos, ya están solucionadas las dificultades técnicas, a mí me dicen, ya sabemos, amigo, sí, es que tenía lo del GTA, por eso es que estaba ahí, que no se miraba nada, entonces, esto va a ser así, esto me va a costar un poco hacerlo, porque necesitarían damios y todo eso, miren, yo lo que conseguí para hacer, como digamos, con lo que viene siendo como la piel, ven, color piel, es esta white terracota, esta es prácticamente la sandalia, esto que está aquí de, de, de madera, viene siendo la sandalia de Luffy, pues, como les dije antes, esta no es una idea mía, no es que yo la haya inventado, yo la he visto, pero me gusta como está hecho, lo que viene siendo esta cosa, ahora necesito, café, uff, 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 como sería, sería brown, no, brown something, de este, como hago este tinte, brown, con cocoa beans, y el otro, este como lo hago, oh, con hongos, con hongos pudo ser, o con esto, ok, entonces vamos a hacer eso, voy a ir a buscar, voy a ir a buscar, este, de esas cosas que ya sé donde hay, aquí tenía yo, si más no recuerdo, tenía yo unos cuantos cohetes con los que puedo volar, ¿dónde está? Tenía unos cohetes con los que puedo volar, ah, pero solo son cuatro, no, pero tenía más, tenía más, tenía más, tenía más, tenía más cohetes para poder volar, bueno, este ya, ya lo vi, pero tenía un 64, porque ya sé dónde ir, ya sé dónde ir, hay un lugar, donde hay de esa, mira, aquí tengo un ostron, este me va a servir para hacer eso, pero, ¿y qué se me hicieron los cohetes? Tenía, tenía cohetes para, es que no me acordaba que necesitaba el color café, miren, hice un submarino, con este puedo ir bajo el agua, si quiero, ah, ah, what, no hay nada, y, aquí están, y dije, bueno, ¿y qué pasó? ahí están, entonces voy a llevar esto, porque con esto voy a ir, oh, pero voy a hacer que sea de día mejor, aquí me falta un bloque, ¿por qué me falta un bloque aquí? ni idea, ¿eh? ni idea, ¿por qué me falta un bloque ahí? pero, se me olvidó que necesito café para lo que viene siendo la sandalia, ¿eh? la sandalia color café, lo que dice es en aprieto y en otros episodios es mes, en otros es, es prieto y en otros episodios es vestido, dice, ah, todo depende de, de, ah, de la, o sea, del, del tiempo en el que lo veas, porque, si lo ves de los capítulos del principio, como pues, no había mucho, no había muy buenas, digamos que no había nada en HD ni nada por el estilo, obviamente, con este, voy volando, el otro, el último día petó el servidor por hacer esto, pero pues hoy estoy solo, ese sombrero, se lo tenemos que quitar, pero es el, es el que, el que me hace saltar así en alto, que, ahora no traje no traje mucho espacio para llevar nada pero como quiera solo es para la sandalia nada más, necesito hongos o algo esto me puede servir esto no sé si necesito pero rojo si necesito bastante porque la camisa es bastante grande y esto que es algo algo había uno de estos que estaba vacío creo que era este ah el mismo volví a poner ah ese es poner ese ahí ese ahí ese no entonces vamos a llevar de esto rojo porque con esto se hacen los tintes las ovejas me dan lana blanca yo las puedo pintar de colores si quiero las ovejas pero pues el problema es que después hay que ponerles blanco y nada mejor agarro lana blanca y le hago los tintes lo que necesito es hongos hongos o estas cosas que nacen aquí estas cosas que nacen aquí en el agua bueno esto se hace café no necesito mucho solo es para la sandalia y la sandalia es bastante pequeña de esto también oigo un huesos aquí han dado un huesitos aquí lo oigo eh lo oigo lo oigo lo oigo ok ok me meto me cronors como estas amiguito gracias por ser like thank you thank you necesito más de esos para cuántas te llevo tengo 20 mmm para la sandalia mmm no necesito mucho creo esos pero voy a llevar más solo para estar seguro aquí y aquí nice ese one piece dice chronos claro amigo dice no me gusta usar mi facebook personal dice luffy esa vez expleto claro amigo vamos a hacer una una estatua de luffy es que se me olvidó que pues la sandalia es color café y voy a asegurarme que esto haga café eh si 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 hace color café mmm necesito color café para la sandalia gracias amigo por compartir thank you very much thank you thank you thank you gracias eh creo que con esto debería de bastar eh gracias amigo por compartir grande chronos thank you ah ok creo que con esto debería de bastar ya voy a ir a mi casa mi casa está ahí thank you my friend ah venga cuesta hacer esto eh thank you my friend no está gracias 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 no más no más no dos espartacus quién es el verdadero espartacus dice jajajaja dice pelee mira mira mis niños hola está veguetita ahí ahí está entonces le voy a poner unos unos 15 de estos claro que no voy a ocupar más creo ah que mugre gracias por este like thank you very much entonces voy a hacer unos 15 de estos chavales probablemente necesite más me encanta este OP de One Piece a mí también amigo lastimosamente amigo Cronos no puedo poner el OP completo que si yo pudiera yo pongo ese opening mil veces me encanta me encanta pero desgraciadamente no se puede gracias por ese follow Cronos y me gusta esa voz esa voz está preciosísima preciosísima entonces va a ir este aquí y este aquí y luego aumento voy a necesitar voy a necesitar tierra para ir poniendo como un andamio porque aquí no hay no hay este bambú como para hacer andamios creo yo que no hay no estoy seguro voy a traer unos dos 64 cuatro de tierra para dos de estos para ocuparlos como pues como andamios para utilizarlos como andamios estamos amigo Cronos haciendo una estatua de Luffy da un hijo que pues no me la sé muy bien no me la sé muy bien si me equivoco no me no me crucifiquen porque es que no me la sé muy bien creo que más o menos es así voy a ocupar tierra para ir escalando aquí para irla construyendo entonces sería así 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 y luego así ahí está y esto vendría siendo digamos como la la parte de la sandalia la parte de la sandalia de Luffy se lo admito soy el hacker de los servers de minecraft uso p uso toolbox no me juzguen dice lo sé no te preocupes dice si amigo desgraciadamente así es Brian Morales como estás amigo gracias por ese like thank you very much entonces entonces así entonces vamos a continuar con lo que viene siendo la piel que es la piel de Luffy este digamos que son como los dedos esta estatua es enorme amigos y otra cosa que tiene esto es que vamos a hacer aburran con eso de los de los meteoritos otra cosa que tiene que es este venga no 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 lo puedo hacer con scorching heat y luego con scorching heat te convierte en no creo que cosa ese está bueno si luego con scorching heat te convierte en azulejo de no sé qué la terracota entonces esto vendría siendo vendría siendo como las sandalias pero es doble o sea continúa de aquí para atrás y así para arriba entonces eso vendrían siendo como las sandalias ahora creo yo si no estoy equivocado viene pues lana blanca de acuerdo al amiguito este aquí tengo una foto del que yo hice antes porque yo ya hice esta estatua antes solo estoy viendo en la foto más o menos como va entonces tendría así ok entonces vendría así ahora hay que ponerle pues una línea de azul una línea de azul o sea son dos cuatro seis déjame contar déjame que cuente cuántas son una dos tres cuatro tres cuatro son cuatro líneas cuatro líneas cuatro líneas que lleva hasta donde está lo que viene siendo esta cosa necesito azul azul y azul no tengo que mugre negrito azul si te se viene para acá este se viene para acá y necesito el amarillo o amarillo no he hecho me he hecho amarillo ¿y esto qué hace aquí? bueno, me importa da igual ahí está ahora necesito ponerle azul unas dos líneas de azul uno dos ok, ahora aquí necesito ponerle amarillo voy a hacerlo así there you go entonces viene aquí uno dos tres cuatro el que ya conoce a Luffy ya sabe que parte es esa el que ya conoce a Luffy ya sabe que parte es esta ahí está ahí está la parte esa donde está el cinturón que tiene en la ¿cómo se llama? en la es el cinturón que tiene ahí donde donde tiene amarrado como el pantalón ok ok esto es una, dos menos las esquinas necesito tierra ay wey está alto qué mugre y si se lastimó este sombrero me hace saltar alto el sombrero que tiene que no se le mira a la cabeza y aparte y aparte qué mugre entonces este sería así así ah no, pero este de aquí no o bien este de aquí sí aquí es donde lo lleva aquí ahí está entonces ese sería como digamos donde tiene amarrado el cinturón amarillo ahora necesito rojo rojo y color piel pero ese color piel ya lo tengo pero yo me voy a quitar esto y me voy a poner esto porque de aquí ya está muy alto y si me caigo me muero ok entonces necesito color rojo o este color rojo lo voy a necesitar muchísimo pero muchísimo esto creo que traje mucho a color piel necesito más voy a llevar otro y este rojo y azul azul voy a necesitar más o voy a dejar la pala aquí esta también voy a hacer más azul el azul es fácil de hacerlo con esto se hace facilito eso no me costó encontrarlo pero pues bueno parale tenía puesto el glider ahí está ese es los pies parte del pantalón el pantalón las cosas amarillas que tiene puesta en la cintura oh oh no va a llegar así nada más voy a necesitar poner uno más aquí ahí está ahora aquí ok entonces en la orilla en la orillita le vamos a poner uno rojito que es la camisa de Luffy ahora en medio vamos a ponerle del color piel pero de aquí para allá ok más o menos más o menos más o menos de esa manera dice como olvidar el maestro Luffy enseñando como hacer espectáculo grande dice gracias pues aquí estamos amigo aquí estamos más o menos construyendo esta cosa que no me queda muy bien que digamos lleva tres y de ahí lleva tres y de ahí esto ok entonces como estaba aquí uno dos entonces lleva tres y este ahora lleva uno aquí uno aquí no este no hay lleva uno de este uno de este ahora lleva otros dos aquí uno dos y ahora lleva este aquí y aquí al final llevo uno aquí y uno aquí más o menos tres ok entonces lleva este aquí este aquí uno dos tres dos tres cuatro cuatro ahí está mira 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 lo alto que está ya y esto apenas es el cuerpo falta la cabeza la cabeza es más grande aún está bien grande ahí pegado es uno y uno y uno Ángel Gabriel Álvarez ¿cómo estás amigo? gracias first of the life thank you very much ok ok entonces estoy viendo una fotografía de uno que hice antes ok después de la última es amarilla gracias gracias WICRIX que pasiones carnaval días de no leerte WICRIX días de no leerte amigo rojo rojo amarillo rojo amarillo rojo amarillo Ángel Ángel no cuela ya me lo sé dice este pero vamos a hacer como que yo no sabía no sé yo dice Ángel Gabriel Alba le saluda a mi amiga Alma Marcela Marcela gozo que pasiones dice ya pasé la lista para que en otro leen dice ok ok gracias Angelito entonces vamos a continuar aquí pero miren creo que voy a ir a dormir para para que se vea mejor la estatua porque así de noche no no se mira bien eh Irma ya vine que hay de sonar eh cualquiera la que me haga de sonar no me da igual toda se llama Nirma como quiera ok entonces ahora vamos por los botones de la camisa los botoncitos de la camisa de Luffy miren miren la estatua miren la estatua ahí está el pecho el que le hizo atravesado a que más se llama el idiota de la marina que me cae mal me olvida el nombre Kizaru no no ese no es Kizaru Kizaru es el que dice NIRMA me gusta como habla ese señor me gusta como habla Kizaru oh da miedo dice el wey ok entonces el amarillo fue el que quedó aquí solo vamos a poner rojo amarillo rojo amarillo rojo amarillo rojo amarillo luego rojo rojo entonces aquí rojo amarillo rojo amarillo rojo amarillo está mal no puede quedar rojo rojo así queda rojo rojo creo que no yo creo que la parte del cuerpo voy a tener que quitarle si queda rojo rojo voy a tener que quitarle lo que es lo que le quedó a Luffy cuando le pegó ese Akainu se llama el wey ya me acordé Akainu Luffy te quieres matar de la alta dice café con pan jajajajaja a ver la malidad espérate que esta estatua esta estatua la estuata esa la estuata esta me va a servir para tirarme de ahí y andar por todo el mundo pero el 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 scarf que le dejó Akainu ahí creo que no me va a quedar bien de rojo voy a tener que cambiárselo a otro color me gustaba el color rojo pero creo que no se va a poder oh nice that's lovely entonces si queda rojo amarillo rojo rojo mira la altura mira la altura de este lugar ya estoy más alto que el el árbol y todavía falta la cabeza jajajaja por eso me gusta esta estatua porque es grandísima es enorme 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 pero en serio ok entonces ahí hay que rellenarlo con rojito esto esto va a doler no no como caigo en lana no duele como caigo en lana no duele ahí está ahí está entonces al comenzar miren como la ha hecho el chavo que lo inventó él ha hecho que las dos manos las tenga para abajo yo creo que yo no lo voy a hacer así yo voy a hacer que una mano la tenga para arriba así como lo tenía antes yo mire 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 pero no me deja ver el sol mugroso sol déjame ver mire 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 sí yo creo que el 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 scar ese que tiene en medio del cuerpo lo voy a tener que quitar de ahí no se va a ver muy bien que digamos todo esto lo voy a quitar eso no lo estoy utilizando para subir es que va a quedar de esta manera feo 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 ok eso es tic tiene creo tres si no me equivoco tiene tres para acá creo yo que son tres no me acuerdo no son cuatro si son cuatro ok entonces son cuatro los que tiene dos ok entonces ese es ahí 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 y ahí ahora me esto vamos a rellenar yo creo que con tres queda bien no me necesito hacerla tan grande ya voy a ver voy a omitir ese paso porque tengo que rellenar esto hasta arriba tengo mucho rojo porque prácticamente el rojo es lo más que voy a ocupar aquí quiero ver como se ve si yo creo que se ve mejor con tres con cuatro ya se mira como muy ancho con tres lo voy a hacer hay que empezar que creo que aquí está con cuatro que hace luffy dice estamos haciendo la estatua de luffy amigo estamos haciendo la estatua de luffy yo te busqué ya ratos para pedirte que me ayudaras pero pues ni tus luces tengo días de no verte au solo este de aquí no gracias ahí está ahora este lado lo mismo también no sé si dejarlas para abajo yo creo que lo voy a dejar para arriba pero primero lo voy a hacer para abajo y ya después lo dejo para arriba ahí está tengo más rojo no ya no tengo rojo tengo que ir a traer rojo y necesito comida también estoy muriendo de hambre necesito más tinte rojo esto yo no sé por qué lo tengo aquí y hay que hacerle así voy a ir a traer comida porque no estoy muriendo de hambre irma ni por fragar irma tengo hambre que hiciste de comer niña nada 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 y sigue caminando y sigue caminando ahí por como quiere tú la original o la copia me da igual quiero comida ah mira tiene pescado listo aquí ah bueno no dije nada no dije nada tenía pescado en la cocina irma mira míralo míralo pensando que no me hacía caso no me hacía caso Ahí está Quiero ver Es que como tengo ese sombrero no se golpea Si me lo quito me mato desde ahí arriba Y eso solo es la parte de enfrente Tengo que hacerle por atrás y por los lados Y por el medio queda hueco Matala y cazate con otra que si te obedezca No, yo le estoy pidiendo comida Es mi esclava, es mi mujer Por el centro va a quedar hueca Entonces por el centro voy a tener cosas secretas Pero yo lo que voy a hacer es utilizar Esto más que todo Para tirarme desde ahí con este glider ¿Qué hicieron? No, mi estatua de Luffy Que gente, ¿qué están haciendo estos? Se desconectó el servidor Venga, no, me jodias ¿Qué está haciendo Goti? ¿Qué estará haciendo Goti? Dios mío Vamos a verlo aquí En general Y después a quejarnos A quejarnos ¿Qué podemos hacer? Mi estatua de Luffy No puede ser No puede ser No puede ser está escribiendo gotitas los dioses les dio envidia la taza dice jajajajaja que mugre y esto porque está tan bajo tiene que estar ahí está muy Ah, come on, dude. Estaba como más corto, no sé por qué. Bueno, pero da igual, da igual. Pues, me voy a esperar un rato a ver si se arregla. Ya cuando ya iba a ser la cabecita. Te ves como un fantasma en ese pedacito de cuadro. ¡Boo! Mariluz, boo, boo, boo. Pues nada, ahí ya solo faltaba hacer, pues rellenarlo por todos lados. Y después de eso hacer la cabeza. Ya faltaba poco. O sea, esa es la idea de la estatua esa que hice ahorita. Solo faltaba hacer, digamos, lo mismo por atrás y por los lados y ya. ¡Tenemos ahora! Y si se reinició el video Y se borró todo Me gustó que haría hacer un directo Dice Si amigos pero yo no se que les pasa Estos no pueden decir que uno esta haciendo cosas Ilegales Prohibidas o exageradas Porque el otro día recogiendo las flores Estaba para hacer estos tintes Y Seifon se le cayó el directo También y dijo José que estas haciendo que estas tirando el servidor Le digo yo estoy recogiendo flores para hacer tintes No eso es ilegalísimo Dice por eso se cayó Puedes hacer competencia con el tío Ser Le dice Pierde mucho Pierde mucho quizás quisiste exponer Lo siento amiga Yo no soy perdedor porque yo odio perder No se va a poder No se va a poder No se va a poder No de guardarse se guarda El otro día si me pasó se cayó y se guardó De guardarse se guarda Pero es que el problema es que conteste esta gente Lo voy a poner también en Aquí Valió cacahuate Se dañó porque llegué yo No es normal O sea no es normal que pase Pero ha estado pasando bastante seguido Y la verdad no se por qué Porque es que si se fijan Lo único que estamos haciendo Es colocando lana una sobre otra O así como que algo ilegalísimo No estaba haciendo yo Solo es una estatua Como que banen a Luffy Las flores son ilegalísimas Dice Eso me dijo Seifo Me dijo ¿Qué haces que tiras el servidor? Le digo yo ¿El qué? Si solo estoy recogiendo flores Para hacer tintes No Eso es ilegalísimo Eso tira el servidor Pero es que ni contestan Ni nada Así que Creo que les voy a tener que enseñar Ya la estatua Cuando ya esté terminada Ya mejor Porque ya no me dejaron hacerla Esta gente Ya no me dejó hacerla Esta gente ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Es por los mocks? ¿Por los mocks? No No se conecta Y no contesta a nadie No tienen por qué contestar La verdad Se está cayendo mucho esto Pero bueno Miren Este Lo voy a dejar así mejor Desgraciadamente No me dejaron terminarme esta atua Ya solo faltaba Pues rellenarlo Solo lo que faltaba Era rellenar la parte de atrás La de arriba Y de ahí se hacía la cabeza Con el sombrero de paja Y todo Pero pues Desgraciadamente No voy a poder No me gusta esta situación Pero aquí yo no puedo hacer nada Esto no es mío Cuando Vegeta Va a ir a mi En mi casa Survivor Ilegalísimo Hacer estatuas Es ilegalísimo Dice No Lo siento Pero Es la estatua de Luffy Es su casa Es su territorio Hacia donde mire Luffy Desde esa altura Todo lo que lo mire él Le pertenece Dice Pon música Si pudiera Pusiera Mariluz Pero no puedo Dice Hay que reportarlo Dice No va a estar presente Así que Nada amigos Vamos a tener que dejarlo aquí Así que vamos a continuar Voy a jugar un ratito más Este que está aquí Voy a jugar este Pues este que está aquí Mejor Ahorita se va a cambiar Ahorita se va a cambiar Ahí está Vamos a jugar ese mejor Porque esta cosa No le veo movimiento Y no quiero estar así Voy a jugar Este un rato Marimakers No hay de otra No hay de otra Hola Yo tengo minecraft ¿Cuál versión de minecraft? Hola Hola Salúdame A Dante Saluditos a Dante A mí también Hola Me saludas Hola Tiago Leiva Paco Power ¿Qué le pasó a mi Paco? A mi Paco Cuello largo Oh Paco Power Ahí está amigo Ahí está Osmar Hernando ¿Cómo estás? Ahí está el dinosaurio todavía Ahí está el dinosaurio todavía Lo vi antier creo Y ahí está Paquito Ahí está el amigo Paquito Pues nada Juguemos Marimaker Mejor porque O sea Puedo esperarlos A que lo pongan Pero no quisiera estar ahí Perdiendo el tiempo Ahí por gusto Hacemos algo productivo Ya después Continuaremos con la estatua De Luffy Ellos tienen que arreglar algo Ahí No sé Que es lo que tengan que hacer ¿Qué es lo que tengan que hacer? Jajaja Esto dice Esto si es una mugridad Mugre Mugre Mira 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 Honguito Que no me han dejado hacer una tatua de Luffy No me voy a desquitar contigo Insectito ¿Qué es lo que hacen? No entiendo por qué no me sale Ese rato no estaba saliendo Uno tras otro Uno tras otro Ok, me voy a retroceder mejor Porque veo que haciéndolo solo así No me sale ¡Qué mugre! Sorry, amigos No pudimos seguir jugando Minecraft Pero pues Está sucediendo muy seguido eso Ayer o antier creo que jugué Para conseguir los materiales A Siphon le pasó lo mismo Y según que no fue solo una vez Hay problemas con ese servidor Para parar, 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 pam Para parar, nadie, absolutamente nadie No se vale, no se vale Es que no es justo, en serio O sea Ay, Dios, quería hacerme estatua A nadie molestaba yo A nadie molestaba No estaba haciendo un reactor nuclear O una bomba Parecida de Hiroshima O sea Estaba haciendo una mugrosa estatua Para Luffy Y se cae Así Porque se quiere caer Porque le da la gana De caerse el servidor NoTH Come on, dude ¿Jugar? ¿Terminar de ver el Mario 3? ¿Pero por qué? ¡No se vale! ¡Exacto! ¡Param! 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 Ve preparando a pingüines. Ya, ya lo tengo aquí cerquita. Cerquidísima lo tengo. Cerquidísima. Pero es que... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no la empuja? Dale con el culete mugroso. ¡Champiñón! ¡C直で! ¡Param! 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 Man, hace rato era mi oportunidad Este nivel ya estuviera en línea Ya estuviera en línea Y la dejé ir Quién sabe si vuelva a llegar hasta allá otra vez Con todo ese episodio Queda tan loco Con todo, con todo ¡Ah! ¡Insecto! ¡No se vale! ¡Qué pasiones! ¡Rillos! ¡Ah! ¡Qué mugre! ¡Ah! ¡Me salí! ¡Me salí! ¡Me salí! ¡Tronale el cuello! ¡Me lo voy a pasar a dar ese nivel! Es que hace rato tuve chance de pasármelo Hace rato tuve chance de pasármelo Y no sé por qué no lo hice Y no sé por qué no lo hice El último salto Es que era el último salto del nivel Y lo fallé ¡Era mía! ¡Y lo dejé ir! ¡Hime! ¡Nobre! ¡Era mía! ¡Un integer! ¡Nobre! Pero es que no es un sino gran Tarot Y no está ¡Nobre! ¡F cluster! ¡Nobre! ¡Nobre! ¡Pouter! ¡Instrater! Está raro eso, está raro Con todos los poderes, dice Con todo, con todo, Ríos Con todo No sabe, ¿y yo? Sacar el líquido de la rodilla Arrancarle a la mordida Eder, David Velázquez, ¿cómo están? Es que mirad al sombrero, el pobrecito Cómo lo trae De tanto guamazo que lo traigo yo, pobrecito Pobrecito a mi pingüin Sí, yo sé, yo sé Mira, cuando le pego Se le deshombran el sombrerito El del chavo del ocho Mira, el sombrero del chavo del ocho, ¿eh? Pobre pingüin Es que mi nivel No está difícil, está fácil Si solo son como cuatro saltos, caízo nada más Pero yo me pongo muy nervioso Y por eso siempre la cajeteo Oh, mira, a este no lo puedo agarrar A este sí le caigo por ley No lo puedo agarrar a Boom, boom Esuarto Ramírez Gracias, amigo, por hacer like Thank you very much Thank you Ahora que lo pienso Tengo que cambiarle ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice scarf? Es la... Lo que queda después que uno se quema o algo La cicatriz Tengo que cambiarle La cicatriz a Luffy No puede ser roja Porque el traje es rojo Raúl Pérez ¿Cómo estás, amigo? Todo por andar con esa Larry's Hairship Man, como la gente dejó de usar a Boom Boom Ya no se han fijado en los niveles Que antes de estos tíos Que son ayudantes de Bowser Todo el mundo Solo a Boom Boom ponía Solo a Boom Boom Ahora que han llegado estos A Boom Boom ya lo han ignorado Al pobre No se vale ¿Cómo ignoran al pobre Boom Boom? No se vale ¿Qué? Mira, mira el cañón está viendo para el otro lado. No, no, se vale. ¿Cómo así? No, 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 este juego me tiene manía. Me tiene manía. El cañón estaba viendo para el otro lado, pero disparó donde yo estaba. Ah, sí, cómo no. Cuéntame uno de braqueritos mejor. El sombrero que anda es de Perú, dice. Es de las personas que viven en Perú. La cicatriz puede ser café o verde Luigi, dice. Verde asqueroso, dice. Verde asqueroso. No, pues ahí estamos completamente de acuerdo, Irmita, ¿eh? Completamente. Y díganle a Carla que ya estoy en vivo. Que se ha desaparecido, ¿eh? Erwin, ¿cómo estás, amigo? Mira, esto, 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 esto es un queso porque ahí tenía que agarrar a, tenía que agarrar a Link y pasar ahí. Gracias, Erwin. Tenía que agarrar a Link. Oh, pero tenía que agarrarlo porque es condición. ¡Qué mugre! Ojalá que me dé otro Link más adelante. Si no, ya lo regué. Gracias, Erwin. O sea, ahí está Link, ahí está Link. ¡Yi! Eso fue un quesito, ¿eh? Eso fue un quesito. Primero en superarlo. Gracias, Erwin. No cambiaste el título, Luffy, dice. Ah, sí, es cierto, no lo he cambiado. Pero es que... Bueno, déjamelo cambió. Déjamelo cambió. Ah, pero es que aquí tengo que irme a... Tengo que irme a... Ah, que quede así. Me da igual. Me da igual. Tengo que hacer un montón de cosas para cambiarlo porque acuérdense que yo no estoy en una sola plataforma. Estoy en tres. Bueno, ahorita solo en dos. Tengo que irme a una, cambiarlo ahí, irme a la otra, cambiarlo ahí. ¡Nanana! ¡Nanana! ¡Qué desamugre! ¡Nanana! 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 No lo puedo hacer dentro de la puerta. Supongo que es otro par de que la gente se acerquia a la puerta. Estoy en la puerta a la puerta. Está raro esto, ¿eh? Puerta, 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 puerta... Que se acerque a la puerta. ¿Por qué? Que se acercará. Puede que se acerque. Hola, se hizo todo oscuro Este... El dueño de este lugar no apago la luz Sudeo ¡Aplausos! y 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 ya le cambié el título ok ya le cambié el título no va a decir ¡cambia el título! Gaby está feliz de que regrese Mambo Dice, deberías de poner el honguito Mordepower, Mordebomba I'm back! Dice Winston Don Winston que pasiones no me preguntes como sé pero los que no están en este stream están donde Mambo Loco No pues está bien, está bien, está bien, me parece perfecto que estén con Mambo Loco Cada quien está donde le gusta estar amigo y la verdad a mí no me molesta, Mambo es mi amigo y pues si la gente quiere ir con él, pues perfecto y se me olvidó es con todo, es con todo se me sumí se me sumí gracias orale todas las las monedas pa mi las monedas pa mi ojo au ojo medio graciaaaas por ese like quuity mezcla ain найin me gustó me gustó Está guapo, 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 guapo Y llegamos a casita Mira el techo de piedra Eso es de Minecraft El techo de piedra Le puedo quitar el récord Sin apurarme y llegué un segundo tarde Le puedo quitar el récord ¿Y mis 50 monedas? ¿Cuál es? ¿Cuál es sirmita? ¿Cuál es sirmita? No Begin screen level stream part 2 Streamé, streamé Ah No, you kidding me Miren pues lo que les digo ¿Salieron esos? Ya la gente ya no le hizo caso al pobre Boom Boom Salieron esos insectos Y Boom Boom pasó a ser tercer plano Oh yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Insectos! ¡Mil enemigos! Nivel principiante Por agarrar la moneda de 50 moriste Dice ¡Oh! Ok, ok Ya te diría que te refieres Pues bueno La codicia La codicia Es nivel experto Dice Rufino Martínez López No amigo Estamos en normal Gracias Paco Burgos Y Waka Pues Veniste tarde amigo Ya llevábamos construyendo la estatua de Luffy Pero el servidor valió cacahuate ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Hola pensé que estabas en Minecraft dice. He vuelto Luffy. ¡Chirax! ¿Cómo estás? Está bueno Carlita, me abandonas. Me abandonas sólo porque no te gusta Minecraft. Esa música de ese nivel me ha parecido muy bonita. Dice Sí, es la canción. es la canción de super mario mundo digamos como con la que el primer nivel que le comienzas Kupalin Chaos World otra gente poniéndolos Kupalin aburren aburren no vi los Kupalins no fue eso dice fue culpa de Sarai me llamas yo estoy jugando Carlita no me agarres en serio estoy jugando no lo agarres en serio porque tú sabes que yo así bromeo dice José Guino Fernández como estas amigo José Gregorio Fernández Goncalves hola amigo Kevin Castillo saludos amiguito no os había visto sus mensajes discúlpenme pero es que tengo dos screen aquí tengo un nivel arriba un nivel abajo ya perdiste la oportunidad es broma no me hagas caso ten cuidado Kupzo ten cuidado Kupzo porque estás hablando con la mera policía de aquí te llamé Carlita y no me contestaste yo creo que eres así ¿eh? pam 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 um hello y luego ya sé que es broma yo sé que es broma ah bueno bueno no pues no yo nada más aclaro porque tú sabes que así soy yo bueno, tú no sabes, pero puedo ser peor, bromeo más todavía o dice 1439 niveles wow, dice, sí amigo 1439 niveles y contando de hecho también es de hecho también es droma que fue culpa de Sarai estaba yo distraída con las tareas sí, sí, sí no, si ya me dijeron que andaba donde Mambo y claro ahora le dicen Sarai no, si ya te vieron en su stream, si no vayas a creer aquí me informan rápido que no te engañen porque yo no he ido a ver a Mambo ya me dijeron aquí yo no te quiero romper tu corazón pero allá donde Mambo, ya la vimos pues déjala, déjala ella sabe por qué está ahí no, mi fidelidad está en Luffy son bromitas aunque voy a Hancock que está en la friendzone pero ya se obtiene el lugar de la friendzone no pasa nada hola a todos en el chat no los había yo saludado pero ya, hola José Gregorio Wiston otro que se perdió todos los streams ya es que dice que no encontraba su cargador que se perdió los dos streams si ya me contaron que andaba donde Mitri andaba donde Gaby claro, hoy le llaman cargador a eso podrías jugar mi mundo por favor dice José Gino puedo jugarte dependiendo cuántos niveles tengas amigo José Gino Fernández puedo jugarte uno o dos y dependiendo qué tan difíciles sean porque tú sabes que un mundo es bastante grande pero pásatelo pásatelo yo lo veo Giovanni González gracias por ese follow amigo thank you very much mira, 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 mira mira, mira orale orale dice Winston que Carlita es nuestra nakama dice Gutsu hello 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 pasatelo José Gino Fernández dime dice Carlito hola Carlita bella hola Carlitos Winston puso qué mugroso sí, sí, sí no, estoy discutiendo con el nivel tú sigue leyendo yo estoy discutiendo con el nivel espérame, espérame digo, de Winston Winston ay, fue todo el grito sí pero es que Winston nunca le escribe nada gracias Winston por esas estrellas es que ese grito ese grito de Victoria me encanta bueno, es que no es de Victoria más que Victoria es de alegría porque es que a Luffy en esa parte Luffy cada vez que le aumentan la recompensa por su cabeza se alegra así es verdad dice Winston cara con ojitos cerrados y sonrisa grande tres veces espérame voy a voy a a jugar unos niveles de este muchacho este José Gino Fernández gracias gracias mira amiguito voy a jugar tu mundo pero lo único que te voy a pedir como favor no es como obligación es que te suscribas a YouTube amigo eso es todo ya Carlita es lo único que iba a decir ok Winston dice Winston Luffy we are nakama voy a nakama es que no se acaba te lo va a leer te lo va a leer mi traductor de Google Luffy we are nakama así se lee está perfecto está perfectísimo no sabía eso 10 dice mambo loco es Sarai no sabía oh mira 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 ahí vienen ya los informantes mambo loco es Sarai no sabía dice Erwin eso es mentira totalmente dice Shurex estoy acabando mi nivel para enviártelo ñacañaca ok Gutsu mandó un nivel yo creo que nos corrigió hace rato porque hace rato que estaba en ese estaba malo ese chat que hace rato en el chat lo puse y le puse ya perdiste tu oportunidad cara sonriente cara sonriente cara sonriente le dije es broma no me hagas caso dice Eduardo Ramírez pero Carlita antes que continúes ¿cómo está mambo? pues no sé no lo he visto no he ido al stream ok dice Eduardo Ramírez ¿crees que el honguito resista? claro el honguito tiene cuerpo de piedra aguanta de todo dice Winston nosotros somos nakamas nakamadas gracias Winston por las estrellitas mira 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 como se ríe Luffy y mientras se ríe Nami está llorando porque porque su capitán vale más billete este se alegra me acuerdo que cuando ofrecieron la primera de 10 millones 30 y este tío de 30 y si este tío no se da cuenta que nos van a perseguir más eso es lo que quiere dice José Gino Fernández gracias por jugar el mundo espero que te lo pases bien está bonito amigo a mí me gustan los mundos eso es lo que hay veces que me los dan y tienen 40 50 niveles y pues obviamente no voy a pasar todo el stream en un mundo pero este se mira que está pasable dice Néstor de Gutiérrez hola hola amigo mira mira esa D esa D tiene maldiciones alerta de estrellas que guay Edwin ¿cómo estás amigo? vaya este si le pone le pone letras 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 y quien es cargador Luffy se me olvidó y quien es cargador Luffy se me olvidó dice ah este como se llama Winston Winston dice que no tenía cargador por eso no estaba en el stream porque es que ahora si le dicen a Gabi ahora si le dicen a Mambo cargador ¿ya terminaron las alertas? ya ya terminaron dice Irmita Carrizales yo lo vi antes que comenzaras el que el que dice Irmita Carrizales yo lo vi antes que comenzaras pero no se que vio al honguito yo creo a Winston no al honguito porque a mi no yo no andaba donde Mambo soy inocente si dice Gutsu pingüino 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 los amigos de pingüis van a vengar que nivel tan bonito dice Chirx está bonito amigo me gusta me gusta me gusta tan bonitos tus niveles como te llamas tu José Gino Fernández me gustan tus niveles amigos tan creativos Xavi por qué dijiste lo de los cargadores porque las estrellitas decían ¿y quién es cargador? no porque es que me dijo Winston que no había podido estar en el stream porque se le había quedado el cargador pero pero ¿a qué hora te vas a mover? si y el cargador es Gaby y Sara y es Mambo ¿no? si 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 pues así son así son dice Winston soy Nakama 100% tú muy bien yo también dice Irmita al Mambo el Mambo loco está bien yo digo cara riendose de la risa cara revolviéndose de la risa cara revolviéndose de la risa ya trañaba eso dice Irmita Carrizales pero no diré quién andaba por allá cara con la boca tapada cara con la boca tapada pero yo no andaba soy inocente no lo refieres a mí me da ganas de crear uno así dice si está bonito me gustan me gustan están entretes no están tan difícil y tienen lo suyo si dice Eduardo Ramírez Luffy ¿qué te inspiró para hacer streaming? oh pues ya lo conté amigo yo comencé haciendo yo comencé haciendo videos en YouTube grabados los jugaba los pasaba los editaba y ellos los ponía en YouTube hasta que pues entré a Guacamole conseguí muchos amigos y uno de ellos me dijo amigo haz directos que en directos pues hablas con más gente interactúas llegas a tus metas más pronto y la verdad es una bonita experiencia y mira estoy aquí tengo muy buenos amigos como pues los que están aquí ahorita y los que pues faltan porque faltan varios y y mira ahí está una muchacha aquí que le gusta que dice que es boa y le gusta Luffy leyendo comentarios lo único que está en la frame zone porque así las pone Luffy en la frame zone cuando el cocoro se resigna el cocoro pero por qué le dicen cocoro no sé los corazones bonito el cocoro dice Winston eso es burling jajaja burling dice no no es burling porque yo no andaba donde Gaby yo creo que Gaby ni siquiera hizo stream hoy no nada más mando y eso porque tengo la alerta ahí ah ok y te voy a decir por qué yo vine al streaming porque me llegó una notificación que Irmita me mencionó entonces dije Irmita y ya rápidamente la curiosidad mató al gato entonces me vine y ya me di cuenta que no era Minecraft que era que era este Mario Maken dije hace hace falta el cara revolviéndose de la risa entonces aquí estoy dice Shirex de León cara revolviéndose de la risa si que te iba a decir no es que yo le dije a ellos díganle a díganle a Carlita que ya estoy en directo que deje de ver a Mambo porque es que me acababan de decir eso donde Mambo está loco ahí está y está poniéndole ahí su like está regalando estrellitas dieras eso es mentira claro no te digo no te digo quién me lo dijo porque pierdo ese contacto ¿me entiendes? si si dice Irmita Carrizales van 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 con suspenso policía cara revolviéndose de la risa boquita con la manita tapada pero no de hecho de hecho salvaron a Sara de de que se le apareciera a su mamá hoy dices ay si me escuchas si me escuchas dices Shirex de león no fui yo jajaja el solito se está quemando yo cubriendo mi contacto y el sol se quema jajaja si mira Irmita me dijo Irmita me dijo ve la repetición voy a ver la repetición de hecho si las veo yo cubriendo mi contacto y el sol se quema no te digo dice Winston con que espías eh o sea con que espías tú jajaja y mira 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 Winston puso una carita revolviéndose de la risa y luego Irmita puso un Bob Esponja angustiado eh hay que ver pero es que te digo que ellos solo se queman no te digo pues yo no estoy diciendo nada jajaja pero Shurex dice que no jajaja dice Gary Hudson gracias por ese follow thank you very much y dice José Gregorio Fernández si quieres ganar más sub juega Minecraft que es el boom dice viejo mira el principio de este stream ahorita porque ya le cambié el título estaba jugando Minecraft solo que yo juego en un servidor privado y el server se cayó entonces tuve que cambiar a Mario maker me estaba haciendo una estatua de Luffy si amigo yo juego Minecraft también y eres bienvenido también a suscribirte si lo deseas ya dice Eduardo Ramírez es resistente como piedra pero no lo es su color azul como el cielo y su nombre es superonguito si pues si ahí está mira 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 el agua y viste el cielo que colores mira el agua que colores es que te digo es que te digo es que te digo como hoguito no hay dos ay me gustó eso del cañón ya 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 tengo el mundo donde se lo está dando ooooh habían tres No te cargaron los mensajes Porque faltan más No, ya lo estoy modificando Espérame, es que Creo que me están apareciendo como que Los de puros seguidores Bueno, no los de seguidores Así de, no sé qué pasa Pero ya lo voy a modificar que me muestre todos Me voy a quedar Tentito ahí para verlos Bueno, pero sí, el último que leíste Fue el que decía de lo del Cielo azul Ah, pero entre medio de ellos dices que hay, ¿no? Ajá, no, ya no Yo lo había leído mal O sea, tú lo estás viendo bien Yo estoy viendo de más Ah, ok Gracias Baja, guacho Baja, 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 cagón Mira, 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 mira Mira, mira, mira Muere, muerto, mira Muerto, mira Muerto, ve Ja, 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 ja Ja, ja, ja ¿Cómo te quedó el ojo? Mugroso, boom, boom Me gusta esta canción Ay, pensé que seguía más Dice, los dos primeros niveles del desierto Son de los primeros niveles que creen en el juego Dice Ah, ok Beautiful, amigo Beautiful, beautiful Digo, no tengo los récords Porque voy buscando todo Pero si quisiera pasar corriendo Tal vez se los quito Dime, Carlita Te digo que Winston se anda aquí O sea, a mí me aparece que anda en las sombras No, o sea, ahí está Ahí está poniendo cara con mocos, cara con mocos Ja, ja, ja Dice que ayer se quedó con Luffy En entrar al cementerio de barcos La nube de multicolores Ah, ok, ok José, gracias, amigo Por el GG Y alguien me preguntó cuántos niveles tenía Parece que tiene 12 O 12, 13, algo así Ah, ya me aparecieron Gracias por etiquetarme Ya me aparecen Dice Shurex de León Muy bonitos los niveles Me recuerdan a los míos Cara revolviéndose de la risa Ah, ya vi los de Winston De cara con moco Cara con moco Cara con moco Dice Oscar Meléndez ¿Y esa flor negra o gris? ¿Qué onda? Oh, hace que tire bolas El jugador Esa Ballflower Algo así se llama Dice Eduardo Ramírez Luffy Ya sé por qué Bowser no aparece Tiene miedo Enfrentarse En el super Con el super Que corre Claro, claro, claro Gracias Por el like Muchas gracias Que mugre Dice Abdiel Roberto Urday López Hola Luffy Hola amigo Uf, que difícil estaba esto Hace rato creo que no me escuchaste Por lo que estoy leyendo ahorita Igual y se me apagó el micrófono Pero el comentario es Luffy Pregunta Carlitos Julián ¿Cuántos niveles has creado? Oh, solo tengo 10 Nada más Solo tengo 10 Nada más Me falta crear más todavía Gracias Arismandi Dice Gutsu No estaba muerto Andaba de parranda Ah, entonces ya sé quién es Oh, me he olvidado ponerle Like story, my friend ¿Qué te iba a decir? No, yo no sé Mis labios están sellados Yo no puedo decir Quienes son mis contactos Que te quede la duda mejor En la repetición entero No, no se vale repetir No se vale repetir Ya me vinieron a decir aquí a mí No, ya anda vieras Regalando estrellitas Mambosos el mejor Nadie juega como vos Yo no pude haber Yo no pude haber Este puesto Nadie es como vos Porque no soy argentina En México no vamos a ti Yo sé Pero como Pero es que Es que Es que Quien me lo ha dicho No es porque tú Lo hayas dicho así Sino que porque así hablas No Totalmente falso Dice Carlos Julián ¿Y al fin creaste un mundo? No, todavía no Fíjate No me he creado ningún nivel Ningún mundo Y tengo 10 niveles Para crear un mundo Pero no lo he hecho Me ha dado Huevoniki Sagura Esta es como una enfermedad Que nos da De vez en cuando ¿No? A todos Sí Dice Irmita Carrizales Arderá Troya Cara Revolviéndose de la risa Cara Revolviéndose de la risa Mujer con manitas en la cabeza Mujer con manitas en la cabeza Cara de loco Con la lengua afuera Ok Tengo que ir despacio En estos niveles Yo voy corriendo demasiado Dice Sam Tec Tec Que le mande saludos A su hijita Camilita Por favor Es de los pocos Que llegaron al bonus Dice ¿Cómo? Repítemelo Repítemelo Por favor Sam Tec Tec Dice Saluda a mi hijita Camilita Por favor Saludos Para Camilita Saludos para la princesa Dice Eduardo Ramírez Luffy Manda saludos A mi gato Viro ¿A tu gato? Es un gatito que tiene En su perfil Saludos para su gato Viro No creo que se alegre Porque no creo que me entienda Pero igual Es que tienes que hacerle Miau 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 Así O como Como los japoneses Neko 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 Si porque ya vamos a ver Esa gente Vamos a ver Esa gente fiel Que anda en otro stream Carlita Te ahogas Te ahogas Yo no era Puedes Puedes Una repetición De Mambo Y te vas a dar cuenta Que es Palsa la información No que bueno que mambo ya regresó No si es bueno que ya haya regresado Y de las estrellitas Yo que más quisiera poder Pero ya voy a entrar a trabajar Y ya voy a poder Mandar muchas estrellitas Para la meta Cuando puedas Tu sabes que eso no es obligatorio No yo se que no Ahorita lo importante Trabajar Y luego ya Mandamos las estrellitas Dice El bot del perro Y no estamos en Minecraft ¿Cómo, cómo? ¿De Minecraft qué? El bot del perro Te digo Y no estamos en Minecraft Ah, ya Dice Dice Shirex de León Luffy Manda saludos a Tres puntos suspensivos Cara triste No tiene a quién Ok Saludos para ti entonces Porque no entiendo A quién quieres que le mande salud Dice Winston Los infieles Parte 1 Cara sonriente Cara sonriente Con sudor frío Con sudor frío Y ese como es Es la carita que tiene Una gotita arriba Ah, sí Ese es como ¿Cómo hace Categoría Emótico, no? Es como O sea Yo lo entiendo Yo lo entiendo Pero no sé Cómo Cómo explicarlo O sea Que es como Eso de sudor frío Es como que se estuviera Diciendo algo Así como Lo hice Y al final No lo has hecho Ajá Este nivel está facilísimo Dice Carlitos, Julián, Carlita ¿Y en qué trabajas? Ahorita no trabajo Pero he estado trabajando De ayudante general En una empresa Bueno, en coca ¿A dónde? En coca Pero con una empresa De terceros En coca En la soda Ajá En la soda Coca-Cola Ah, bueno Ah, bueno Es que Es que Eso sí Como lo abrevia Se oye Es medio raro Ah, ya Coca-Cola En una empresa En una empresa De terceros Ok De ayudante general Estaba en el área En el área De líneas O sea De producción O sea Que contigo Podemos tener Todas gratis No Porque no soy Empleado Directo De coca Ah Ah, bueno Es Lástima Porque ya Ya iba a decir Yo coca Para la banda Pero no se va a poder Ya No Yo sí puedo tomar Todo el refresco Que yo quiera Si estoy dentro De la empresa Pero Para salir Una vez me pasó Fíjate esta anécdota Bastante chistosa No puedes llevarte Nada Nada No Obviamente Y un día Se me fue Y Ocupamos Las tapas De las latas Como luego Tenemos que derramar Producto De las tapas De las latas Agarre una De las tapas Para abrir latas Y no lastimarme Los dedos Y se me olvidó Que la llevaba Bueno Me piden Mi credenciar Para salir Que sale La tapa Claro Me levantaron Un reporte Porque eso Para eso Aunque sea una tapita Es robar Sí Entonces Ya me metí Un lío Sí No va a ser bien Estricto Eso Sí Ya Pero ya Luego el policía Ya que se fueron Todos Me dijo No pasa nada Ten cuidado Y le dije Ah sí Está bien Pero mientras El bochorno Ya lo había yo Vivir Sí Pero ahí Digamos que Hay cámaras O sea Se fija Que ha sido Tal vez Un error No En el área De producto En el área Donde yo estoy No hay O sea Sí hay cámaras Pero donde yo estoy No Porque yo estoy Atrás de la máquina En un contenedor Muy grande Donde se derrama El producto Pero es que Abrir una O dos latas Es Normal Pero por ejemplo Yo llegaba A tirar hasta Doscientas Trescientas Latas De refresco Ah bueno Igual Igual va a haber Todas para todo Sí Dice Shirex de león Listo Lo he terminado Y mandó Su nivel Ya te va a hacer Sufrir Déjamelo Anoto S Y 9 S Y G G G G G G G G Listo Ya lo tengo ¿Qué? Sí Ya lo anoté Pero es que Lo corrobore Porque si no Pongo Pero ahora si ya se que es ese Ya le puse una rayita abajo Dice jajaja Coca Shirex Y luego Carlitos Julián dice Jajaja coca es algo Yum Winston Córtale mi chava No digas coca cola Empresa de chetos De chetos de tarota con meca Eso estaba chistoso Córtale cortale chico Te puedo agregar En Switch Dice Maki Calvin Agregar de que amigo Si Jose Gino Fernandez Muy bonitos los niveles Dice el Chirex Ahora viene el ultimo nivel del mundo 2 Dice Ah bueno eso era antes Ok amiguito Los de Youtube Termine los mundos Gané o no gané Gané o no gané Gané a nada Ay wey Pero no que eran No que eran 12 niveles Nada más Jajaja Bueno ya estoy aquí Lo voy a terminar Dime 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 Dice Dice Speedrun Mirmita Mufi Que encontraste en esa parte Tantas vidas y tantas muertes Cara revolviéndose de la risa Cara revolviéndose de la risa Cara revolviéndose de la risa Y cara con boquita tapada Dice Ah ok Dice Eduardo Ramírez Rescos de etiqueta roja Con letras blancas De líquido negro Color obscuro No la regué No la regué La regué La regué Más rápido Estas bien entrado ahí Dice Mariluz Ortiz Ya llegué A ver que pasa Destroyer Extraer Esta muchacha Cara revolviéndose de la risa Cara revolviéndose de la risa Esta muchacha como vos Va a comerme a morir Bueno le gusta Verme hacer Dime Si Dice Carlitos Julián Yo cuando empecé en la empresa Empecé como No 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 Tú dale Tú dale Soy yo El que está ahí Yo cuando empecé en la empresa Empecé como Operador de producción Y tuve la oportunidad De manejar el almacén Y si Que aprovechar la oportunidad Que después me subieron Como auxiliar de producción Donde llevo Todos los registros De producción Órale Que brincale Este vulgre Ya me quedaba Un ser Este si me gustó Bastante Esta buena verdad Claro Claro es que los speedruns Son mis favoritos No lo tuyo Tu cosa favorita Debe de ser Llegar a ser El rey del mario maker Así como luffy El rey de los piratas Lo seré algún día Pero es que Luffy tiene ya Más de 20 años Buscando el Pero el rey Y no se rinde Ni se rendirá Tú eres miebre Si te conquistaré Insectos Dice Obed Santillana Esa voz Zona Un poco más La mía O la de Luffy Yo creo La mía Usa los trampolines Dice Ok 15 estrellitas Ve pero por Hogger Caled Me saludas A mi novia Lola Meraz A tu Lol A tu novia Dice Hogger Caled Rodríguez Dice Luffy Parote Carcelero Dice Me saludas A mi novia Lola Meraz Pues saluditos Para Lolita Amigo Saluditos Saluditos Usa los trampolines Dice Mmm Mmm ¿A poco no lo leyó La chica? No Es que Los ha puesto Pegados A la esquina Este Y así No sé Dice Irmita Luffy Mañana trabajo Así que me despido Cara triste Cara triste Me pasé bonita noche Cara sonriente con estrellas Cara sonriente con estrellas Bye Irmita Gracias por haber estado en el stream Tú como siempre Muy amable Pero Ah Ahí si lo voy a utilizar Ahí si lo voy a utilizar Muy bien Irmita Ya Guatito Que me entere Quien fue Este La persona Que vino aquí A quemar Agüí Y a mi Para que Me ayudes Ahí con el Bambán Mariel Rufiro Dice Obed Santillana Quien es esa voz Y lo voy a poner Que soy yo No Pero no hagas eso No lo hagas Exacto Está guapo Está guapo Me gustó Dice Shurex de león No F Era troll Es que no te digo Que ellos Solo se queman Pues Nadie le está Diciendo nada Ya no Se delató No No me gusta Yo dudaba Shurex Que hubiera sido Tú Pero creo que Es ahorita Que echaste De cabeza Irma Árvales ¿Cómo estás? Saludos Dice Oscar Meléndez Se escucha Con interferencia Pensé que Solo yo La escuchaba Es Carlita Pero es normal Es porque Por el micrófono Que tiene Yo voy a Ya este Voy a hacer este Voy a hacer la posibilidad De comprarme Unos más mejores Para que se escuche Mejor Queso Lleve su queso Lleve su queso Lleve su queso Lleve su queso Podía hacer quesito Ahí Ah Pero está guapo El nivel este Me gustó Es que A mí José Quino Fernández A mí Si me vas a enamorar Me vas a enamorar Con un Con un Con un speedrun Para un speedrun Bien hecho Como este Y ahí está tu like Dice Dice Irmita Carrizales Luffy te pillaron A mí porque Lo lamentará Es que yo creo que es A ver Hay que me corrigir Irmita Porque creo que Se le movió El ¿Cómo se llama? Creo que le movió La frase El Autocorrector Dice Mariel Rufino ¿Cómo comparto? Pues Depende En qué Estás viendo El stream Si lo estás viendo En celular Abajo El todo Tiene ahí Le dice Compartir ¿No? O chair Si lo tienes En inglés Dice Shirex De león El nombre Era Yo El nombre El nombre Era Troll Winston Dice Dice Obed Santillana Hola Bro Hola amigo ¿Qué? Oh Ok 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 Y dice Shirex De león Me refiero Al nombre Winston Dice Llazos Gracias Mariel Rufino Dice Al fin Ok Winston Dice Winston Dice Me encantan Los speedroom Ah Ya Se refieren Al comentario De 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 Irmita Ay Entendí Dice Carlita En el Nombre De Lola Meraz Es Troll Es Lo Ah Ya Te Trolearon Rufi Porque Ese No lo Leí Yo Ese Nombre ¿Qué? Dice Es que Leíse El Común Es que Nos hicieron Un Troleo Ah No Pero Yo no Leí El Nombre Completo Yo Dije Saludos Para Lola Yo No Dije Meros Porque Por si Las Moscas Por si Las Moscas No Leo El Nombre Completo Si Lo Leíste Porque Fue De Las Estrellitas Dije Saludos A Lolita Dije Ah Ya Pues Si Era Troll Pero Yo No Lo Pero ¿Por qué Troll Que Lolame Lolame Lolamera Esto es Lolame No Pues Que troleada He quedado Ultrajado Trollada Dice Es que Leíse El comentario Muy tarde Dice Mariel Rufino Oh Pero Ella Se Refiere Creo A Lo De Cómo Compartir Oh Gracias Winston Ah Ok Entiendo 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 Mi Confrende Ya Pasó La Lista ¿Cómo? Que Si Ya Leyó La Muñeca Esta No Porque No Desde Winston Y Winston No Escribe Nada Ah No Winston No Winston Si Escribió Escribió We Are Oh Dice Shuna Se le dio Al Auron Ah Y Winston Dice No Es Al Bur No Es Al Bur No Troll Oh Bueno Es que La Gente No Digamos No Mexicana Muchas Veces No 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 Sabe Que Es Al Bur Entonces Ellos Piensa Que A Troll Le Dicen Troll No Es Porque Sea O No Sea Al Bur Sino Que La Gente Al Ver Que Dices Algo Y Te Hacen Decir Algo Que No Tienes Que Decir Dicen Te Trolear O No Entienden Que Es Al Bur Dice Irmita Carrizales Winston ¿Por qué Desaparecen Tus Estrellas? Cara Pensando Cara Pensando Cara Pensando Oigan Pero Pero No Que Esa Muchacha Dijo Que Tiene Que Trabajar No Digo Por Mi Se Puede Quedar Pero Es Que Tiene Que Trabajar Dijo Y Dice Winston Buena Pregunta Dice Pues Si Escribí Pues We Are Si Se Pronuncia Si 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 Así Se Pronuncia We Are Ah Ya No Puedo Pensé Que Podría Regresar A Traer Otra Espada Pero Ya No Puedo Ok Perfecto Oh Come on Dadme La Master Sword Una vez Este Ya No Tengo Comentario No Yo Yo no Yo no sé Por qué Todo el día Me he quedado Con la sensación Ajá De que es Este Domingo Y Y Y Y Miércoles ¿No? El Lunes Lo Volví a Comenzar Yo sé Estoy fregando Ir Saludos Para Sarita Dice Saludos Para Sarita Lo Volví a Comenzar No Se Vale Es Que Acuérdame Tú Deja En Paz El El Deja En Paz El Star Cuéntame Deja En Paz El Star Porque Es Que Tengo Una Maña De Presionar Star Y Pongo Volver A Empezar Que No Puedo Con Eso No Puedo Con Eso Luffy Dime Dime Es Carrizales Es Que Me Encanta Estar Aquí Triste Bueno No Sé Si Es Cara Triste Pero Es Cara Con Boquita Hacia Abajo Cara Con Boquita Hacia Abajo Cara Loquita Con La Lengua De Fuera Quédate Pues Quédate Lo Nego Que No Te Me Me Lo Amo Lo 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 Modificado Un Montón De Vecas Dice Winston Excelente A lo de Kenita Le gusta Estar Aquí Dice Carlos Julián Aquí en Colombia es lunes festivo ¿Por qué es festivo? ¿Qué es este? Es este Memorial Day Bueno, aquí en Estados Unidos es Memorial Day Winston, tú puedes con esto Más lunes Bueno, se dice aquí Tú puedes con eso y más Claro No está difícil Lo que pasa es que hay que saber cómo hacerlo Eso es todo Dos monedas más me hacen falta Faltan dos moneditas más Que son estas dos de aquí, me imagino Y esta Irmita dice Luffy, tú tienes la culpa Carita tapándose la boca Carita tapándose la boca Carita loca con la lengua de fuera Pero yo tengo la culpa de qué Pues de que siga aquí De que le guste estar aquí Le gusta el cotilleo, que no diga nada No me tiras Irmita Por mí te puedes quedar hasta las 5 de la mañana Como dicen la canción Pero es que Pero tú no aguantas Tiene que No, yo sí Lo que pasa es que no acostumbro a dormir tan tarde Necesito como que activar un switch ¿Por qué no haces una especial de 24 horas cuando llegas a 2.000 seguidores? Tampoco ¿De qué te ríes? Qué mugre, qué mugre, qué mugre Qué mugre Se vale Sí, vamos a hacer una especial de 10.000 seguidores 24 horas A los 2.000 porque ya pasamos los 1.500 aquí, ¿no? Sí, ya Ayer estaba viendo que tenemos Bueno, tienes como más de 1.500 seguidores aquí en Facebook, ¿no? Sí, sí, tenemos, tenemos Bueno, tenemos Entonces, si tenemos Este En los 2.000 suscriptores Haces un especial de 24 horas Con sus respectivos descansos, obviamente Ok, lo podemos hacer Porque creo que Facebook nada más te deja transmitir 8 horas máximo, ¿no? Sí, pero puedes hacer varios stream Ajá, puedes ver Un especial de 24 horas Con sus Dos horitas de descanso Cada La flecha la tienes que aventar en los azules Sí, sí, sí Eh No me había fijado Y este ha hecho una espada Está bien guapa Ahorita que la vi ahí Había hecho una espada Esta parte es la que no entiendo Yo entiendo que es abajo Y es hacer esto Pero Pero es que como que tengo que activar Un AP o algo ahí Ah, no te metas Dice Los 5 de los amarillos te indican Dónde está Disparar la flecha Dice Sí, lo vi Se suponía que Se suponía que eso no era así Dice O sea, lo trole Enloquecíaste O sea que lo encontré Quesito Jajaja Dice Carlos Julián ¿Cómo se le dice a los días festivos en México? Igual, igual Igual Se les dice días festivos Pero Aquí hay un día festivo Este Es la única época Por ejemplo Los lunes Se descansa Porque el gobierno lo manda Si hay una fecha importante Entre semana Si no Tú trabajas normal Entiendo Por eso preguntaba Que Que se festeja En tu país Que hoy es día de descanso No, amigo O sea que es lo festivo Pues Sí, sí, sí Oh, pero saltando No No, yo entiendo amigo El dash Pero Es que No había comprendido Cómo hacer esto Saltando Dice Winston Nuestra Nuestra Sheriff Irma Carrizales ¿Nuestra qué? Nuestra Sheriff Irma Carrizales Ay, Carla También es Sheriff Dice Oscar Meléndez Mata Las plantas Ah Solo era de Caerle encima Nada más Ok Y esa parte No la sé Por eso estoy muriendo Oso Está bien Para, para, para Ah, dice Oscar Meléndez Mata Las plantas Con las flechas Ah Para arriba Sí, sí, sí Espera No, no José Gino Yo entiendo Amigo Que era Lo único que No se me había ocurrido Que podía saltar Yendo de esa manera Con la espada Pensaba que había Un bloque ahí Que iba a activar Estos amarillos Para pasarme yo Por ahí Dice Carlos Julián Colombia es uno De los países Con más festivos Y creo que celebran Algo religioso Ok Mira, 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 mira Esta espada Está guapa O sea que está ahí Me gustó Me gustó tu espadita Esa que tienes Del pixel Ahí, eh Está bonita Banana ¿En dónde ves Esa espadita Del pixel Ah ¿La de las notas Musicales? Sí Es una espada Es la espada Maestra Del link Sí, sí, sí Ya la vi Ya la vi Es que yo la buscaba Pero no la veía Sí, porque es un pixel Ya la última llave Y checkpoint Ahorita si pierdes Dices que tienes que volver A buscar todas las llaves ¿Verdad? Sí, porque están todas ahí ¿Dónde me lleva esto? Ya no puedo omitir Puedo omitir un barco Por lo menos ¿Tienes niveles apuntados tú? Sí, el de Shurex Ah, ok Pero pues ya te faltan Poquitos niveles Para acabar el mundo ¿No? Dos, este y el otro ¿Lo vas a terminar O te pasa el de Shurex? No, lo voy a terminar Ya estoy aquí ¿Para qué? ¿Para qué me voy si...? ¿Qué es ese honguito verde Que está ahí? ¿Cuál honguito verde? El que está junto Al que acabas de pasar Esa es una vida Ah, ya Nice Nice Pero ¿Qué me van a dar ahí? Unas ¿Qué me van a dar ahí? ¿Eso se ve en la parita? Ah ¿Cómo me desesperaban? ¿Qué me van a dar ahí? Dice Carlos Julián Creo que el día festivo que feste... Bueno, que celebran es La sensión de Jesús a los cielos Yo creo que es como Semana Santa aquí en México Uy, se hizo la luz Ah, ya no ¿No te gustan los niveles oscuros? Sí, no me desespero Porque siento que me va a salir alguna cosa rara Ahí hay una moneda Mira, agarré una estrella sin querer Arriba hay una llave ¿Ya viste? Una moneda ahí Ah, una moneda de... Pero no sé cómo llegar ahí Creo que vamos a tener que quisearlo Haciendo un... Ah, pero es que Lo hubiera hecho mejor con el... Con el PAO Era más fácil Era más fácil hacerlo con el PAO Que con esta Daniel ¿Qué vas a hacer, amigo? Era más fácil hacerlo con el PAO Que con esta porquería Que no... Ya hice... ¿Qué tienes que hacer un cajón? Bueno, no es chel Es un PAO Es un... Un P-Switch Pero estaba mejor hacerlo con el... No, ahí está 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 El PAO Con el PAO lo voy a hacer El PAO es más fácil Que esa cosa No sé para qué quería que le pegara esas cosas Esa parte no la he entendido todavía Pero lo vamos a tener que quisear Un poquito Ahora vamos a empezar con la cremería Porque esto Me imagino que no es así Pero así lo voy a hacer Porque ya le pegué al Switch Pero no veo nada aquí Que me ayude a subir Ahí donde está la moneda Si vamos a hacer esto Y nos lo llevamos Y me voy a llevar este Por si lo necesito más adelante Para hacer lo mismo Dice... Debes volver al sitio Donde consigues el caparazón Dice... Ah, pues ya Ya estuvo amigo Ya lo agarré Ya te enloquecí Dice... Shirex del león Creo que ahí se sube Con algo que consigues Más adelante Y puso Shedard Queso, queso, queso El montón de insectos Hay de aquí No Ah, lo saltó Y este no tenía checkpoint No, no tiene checkpoint Ok, este... Ya sé como quesearlo Y lo dices con un orgullo Porque está fácil Y agarré una estrella sin querer Porque yo creo que no está supuesto Agarrar esas estrellas Ok, tú te vienes conmigo Voy a hablar tantito Por acá, Luffy Ya terminaste la deformación Termina la deformación Por favor Oh, come on, dude Hazlo, hazlo, hazlo Hazlo Quesito Ah Un powdrop No puedo hacer Que desgraciate Que no le entendía Esa parte O mejor lo que se yo Está bueno Quesito Y me voy a llevar esto Por si lo necesito Usa el tubo verde Para guardar la moneda Oh Es que como está oscuro Amigo, no se mira Y ese tubo hubiera sido Que obligatorio Para ir por ahí Ahí está Voy a ir al azul Que es mi color favorito Quiero ver qué hay aquí Ok, fantasmas No dudas Ok ¿Si tienes que quitar el pow? Ya no llevo mi pow Ya no llevo mi pow Mi duda es ¿No? Mi duda es Si si tenías que quitar el El monchar, ¿no? Para sacar la P Si Yo pensé que había Tuvo algo No sé Vale No sé Vale ¿Cuántas vidas tengo? 26 Ah, tengo bastante ¿En dónde los fantasmitas Con alas Se mueven más rápido? Sí Eh, ya me dieras tú Porque un fantasma Necesita alas Pero sí Mira esos Pues se mueven más rápido Que los de arriba Yo veo tus muertes después De que te quito Está Terminado El otro día El otro día estuvo aquí un amigo Ajá Que lo invitamos a la stream Ajá Y me escuchó Y me mandó un mensaje Que decía Que le pongan más ganas Que si fuera lo que me enseñó ¿Tú crees? Ah, qué mugre Estoy rápido ahí Ok Estoy rápido ahí Él ya enseñándome Y todo Dice Oh Esto está igual que el speedrun No está igual que el speedrun Esa parte ¿Cómo? Está igual que el speedrun Que hice hace rato Ah Ya Sí Ya vi Bueno Esa parte ya no está igual Pero Pero el comienzo Es el mismo Oh Mamá Y ahí como es No le entendía Esa parte Estamos aquí rápido Y saltar sobre él Oh No lo vi No lo vi No lo vi Estaba viendo los de abajo Que venían hacia arriba Ah Ok Dice Dice Mariel Rufino Ay Escuché al pingüí Sí Lo tuve que presionar Porque Dice Mariel Rufino Me voy a dormir Adiós Saluditos Mariel Rufino Gracias Gracias por estar en el stream Y saludos Para Wendy También Saluditos Saluditos Para Wendy Que descanses Mariel Linda noche No sabía eso No sabía eso Es que no se ve Tío Si pudiera ver Claro que lo hacía más rápido Pero no puedo ver Lo que viene adelante Porque no conozco el nivel Estoy quedando sin vidas Me estoy quedando sin vidas Es que de hecho Cuando se prenden los rayitos Dice run Sí Surex dice Ok Bye Yo creo que le dice A Mariel Ah ok Sí porque Ya solo faltan dos niveles Amigo Y juego el tuyo Que es primera vez Que hago esto He de jugar un No No Yo si Voy a toda A todo Mecate Dicen por ahí De tan rápido Que quiero ir Que voy muy lento O sea Voy a ir precavido Mejor Yo tengo 15 vidas Nada más Dice Carlos Julián Está bueno El nivel Y sí Está muy bueno Morí en el último Ve En el último En el último Morí Que no se vale Ah yo te iba a preguntar El otro día Que si En tu play De aquí a que La regalas Porque no juegas The Last of Us The Last of Us Está ahí Si lo quieren ver Lo puedo jugar un día Ah es que pongase de acuerdo Que día quieren verlo Yo lo juego Ese juego Está buenísimo Ya salió O va a salir La segunda parte Me gusta Me gusta mucho El nivel Y me gustaría ver Bueno el juego Y me gustaría ver Cómo lo juegas Tengo que no soy Muy bueno Pero Algo así como Mis niveles De Lemmy y Wendy Dice Si reza Tengo que oye no 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 pero si está guardado en la última moneda porque tengo que hacer esto otra vez está guardado en la última manera no eso está malo pensé que iba no eso estaba mal o sea para qué es el guardado sí 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 tendría que dejarme en la última moneda no se va esto sí no me parece justo y por eso sí lo puedo dejar para qué era esto para qué era de venir aquí o sea cuál era el propósito de venir aquí ahora entendí cuál era el propósito de ese error del sms 2 y amigos te eso está mal eso está mal porque yo ya había conseguido todo tendría que continuar donde me quede me quejaré me quejaré con mi ya moto por eso me 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 alto pero con una mugre no subió aunque éste lo hubiera hecho de último mejor porque éste está más fácil y aquí no mueres cuál era más fácil no me acuerdo bueno voy a hacer el de o pero con éste voy a ir aquí y le voy a hacer así se caen todos ojo pero ese no lo mate pensé que me lo había cargado a ese también la fe vale pensé que me lo había cargado también el tubo rojo te daba el pavo no no ya no me gustó es que esto ya lo pasé ya cuando ya pasó un nivel y ya no me llama mucho la atención no 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 Este como era, yo no me acuerdo como era, oh, este era el de los fantasmitas, ah, esta 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 relativamente fácil, no es que este es sencillo, pero creo que esta mas, no es justo, no es justo, no es justo! ya me escuchas tengo el micrófono apagado y yo ni en cuenta y eso ya hable y hable no estoy ya te escuché dice surex volví a poner el solo y pues nada más tiene que te empezó a seguir hoy carlita estas pastas te fuiste aquí estoy no no estoy aquí todo pero es que me desconectó por un momento disco este y luego no tenía el micrófono prendido pero es muy bueno menos no escucha dice luis carlos puso solo y tiene 36 días siguiéndote no se preguntó te pregunté si me escuchabas y no me escuchas más y dice carl luis carlos no te escuchas y winston me dijo no te escuchas carlita y y dice luís carlos no es justo no es justo y surex no se vale que no se vale es que es serio no se vale y dice carlos julián luffy no se vale no se vale ah esto ya lo vi antes esta esta modalidad ya la vi antes que este nivel antes yo ya no se vale y juror no se vale que error tan feo yo creo que ya fui a un nivel así no parecido Winston dice GG Y puso que tiene 39 días De seguirte Gracias Y dice Winston ¡Insecto! Facebook me está robando los días ¿A él también? Sí Y Shurek dice F Dice Winston Es correcto Ese nivel es muy parecido A uno que ya habías pasado Ya la regué Porque ya ratos tengo la moneda Y no me voy Ah, nice ¿Volviste a cerrarlo? Sí Ah Problemas Houston Pro ¡Oh! No me acordaba que venían esas flamas Sí, ya lo jugué este nivel Este nivel ya lo jugué Este nivel ya lo jugué Pero ¿Cómo es que no tengo mi banderita? ¿Roboin? ¿Roboin? ¿Trex? ¿O cómo es así? Dice Carlos Julián Sí, al menos Esa parte Ya la había jugado Sí, es que ya lo jugué Me recuerdo Este nivel Hay una parte que Ajá Ajá Hay una parte que Hay una bota Una bata Una bota La del zapato No, la del tacón Sí Dice Brandon Ya lo jugaste Dice Shirex de León Hola Brandon Y Winston le puso a Brandon Es correcto Dice Shirex Me recuerdan a los jefes del Sonic Oh, sí, sí Oh, sí, es cierto Era el del Dr. Eggman De no sé qué Se llamaba esa cosa Sí, ya lo había jugado Este nivel Ya lo había jugado Decía Dr. Eggman Algo así el nombre Y estaba ¿Vamos a Sonic? Sí Dice el Winston Pero no aparece la bandera Como pasado ¿Será porque es mundo? No creo Yo también llegué a pensar Eso que dice Winston Que si no será porque es mundo Oye, yo creo Tres Pues yo deduzco Es que Es lo que me imagino Oh, vamos Y Carlos Julián Dice Buena pregunta Eh ¿Qué? Pero si le pegué Esa sería una buena pregunta Si tiene que ver que sea Que tenga que ver la bandera Con si es de mundo Normal, ¿no? Sí A lo mejor Se supone que Atendé ya Al apagar el switch Matas los munchers ¿No? Sí Dice Sam Tepec Saludos a mi esposa Pamela Y a mi hija Camilita Saluditos Saluditos Para Camilita Y para tu esposa Amigo Uf Uf No Pero No Esas dos Esas dos flamas Están ahí Muy, muy No Este nivel Ya lo pasé Amigo Ya niveles Que ya pasé Me voy a acabar Las vidas ahí Si no lo paso Ahí Que quede Ya Pero es que Esto Está Desde el principio Otra vez No me gusta Dice Winston ¿Por qué Los niveles Que hay en el mundo Dice Porque los niveles Que hay en el mundo No muestran Las características Características Como cuando juegas Un nivel normal Bueno Esa es Mi apreciación Si Estaría bien ver Si si O estamos En lo correcto O no No se La verdad No se Ahorita estoy Concentrado No te puedo decir Ni si ni no Ya sé Ya sé Que estás Concentrado No se No se En lo correcto No se Hacen Y No se No se ¿Por qué Por eso No se Si, me imagino Y cada que chocan, pues te quitan Si, esto ya lo hice Definitivamente yo lo hice Dice Brandon Suárez Bueno, es el mismo nivel, pero no se trata Pero no se trata lo mismo Si, es lo mismo Es lo mismo, pero es el mismo nivel Mira, hasta Chekpo, entiendes Ves, dice Save Y en el último dice Finish Que esa parte está diferente No me acuerdo que tuviera este Igual es un nivel parecido Porque a mi, yo me acuerdo que el otro que pasaste se llamaba Sonic, no? Si, no, Dr. Eggman O el otro No, Dr. Eggman decía algo así Ah, entonces yo creo que lo estoy confundiendo Dr. Eggman, lean bien Lean el nombre y sabrán de qué es la temática del nivel Si, es que este nivel ya lo jugué antes, amigo Más que se llamaba Dr. Eggman, algo así Tu nombre está diferente Uno más, bueno, dos más No, uno nada Sé que me puedo ir para el otro lado, pero no me interesa Me quedo aquí mejor Ah, me mugre, uno más Brandon pasó su nivel Y Winston, dice será Copia y pega Sí, a lo mejor Dice Brandon Suárez El nivel que pasé es Sonic, voz, luz Dice Eduardo Ramírez Entonces, Luffy, una pregunta Si los humanos no podemos ver el agua Si los humanos no podemos ver el agua Pero no el aire Podemos ver el agua Pero no el aire Entonces los peces no miran el agua Pero sí el aire No sé Qué pregunta Si los humanos no podemos ver el agua Pero no el aire Entonces los peces no miran el agua Pero sí el aire Aunque lo pudieran ver Pues no son seres inteligentes Bueno, no tienen raciocinio como el hombre De nada les sirviera Tal vez pueden apreciarlo y todo eso Pero Dudo que les sirva de algo Gracias, Juan José Ah, come on, dude Ya no me acuerdo Ja, ja, ja Y dice Ya sé Luis Carlos Mayonesa No entendí ¿Qué había aquí? No me acuerdo lo que había aquí No, 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 aléjate, 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 no me acuerdo, una estrella había aquí, ¿no? Sí, ahí está No tendría la de chugas de la mayonesa ¿Tú sí entiendes? ¿Qué? Que Luis Carlos y Suárez pusieron mayonesa, pero no sé por qué No, no sé, tampoco no sé Oh Mayonesa, que mayonesa es una canción Oh, pues sí Yo sé que es una canción, pero ¿qué tiene que ver? No sé Ah, ok, era para quitar a él Ah, todavía falta esto Todo por estar viendo la malgrosa salida Ven, qué largo está esto, coño Aquí está lo de la bota, ¿ves? Que al final lo tuvimos que aqueciar esta parte Oh, ya Sí, es verdad Me había enloquecido otra vez Ah, no No, la bota Bota La bota Podía llevar la bota Está con de aguja ¿Esto cómo es? Oh, tenemos que pegarle a la pena ¿No? Dice... Ah, dice Mayonesa Oh, qué largo estaba este nivel Coño Dice Winston Es una canción que se llama Mayonesa, Carlita Sí, ya sé cuál es Auron canta mucho eso Dice Sugar de León Yo lo pongo Mira, mira la despelucada La despelucada La despelucada ¿De dónde la traen? ¿Cómo la tenía el Bowser, eh? Tiene toda despelucada Dice Sugar Yo lo pongo por eso Pero no sé Luis Carlos García Por qué lo ponga Dice Winston Esa música de fondo del nivel me gusta Oscar Meléndez Thank you ¿Te pasa el de Sugar? Sí, pásamelo Ahí está Ahí está Este, decía 13 niveles Pero yo sentí que eran más, eh Pero ahí está José Gino Fernández Nunca he hecho eso De jugar un mundo completo Pero pues Me gustaron tus niveles, amigo GG Chirex Vamos con el tuyo, amigo A ver qué hiciste hoy A ver qué hiciste hoy Y9 P4L P4 L Dice Chirex GG Chirex de León Contado en mi GGF Carlos Julián Re contra Giyazo Winston Rodríguez Que sea un spin run Por manitas Pidiendo por favor Manitas pidiendo por favor Eh, Giyazo Gracias Gracias, amigos Gracias Winston Tú sabes que eso No es pidiendo por favor No, ese es high five Le agradezco el tiempo Que le has dedicado A todo el mundo Dice No, pues gracias amigo Por compartirlo Estaban bonitos tus niveles Habían unos que estaban más difíciles que otros Pero sí, me gustaron, me gustaron Gracias a ti Yo le voy a decir a Shurex Que me causa ilusión Que me dedique un nivel Speedrun ¿Sí me oíste Luffy? Sí te escuché Dice Shurex Sorry, pero tenía que continuar Con los Koopalinks Con los Koopalinks Sí, a gente está haciendo como una saga De todos los Los enemigos estos Los hijos de Bowser, dicen ellos No sé si sean sus hijos, pero bueno ¿Quién sabe? Dice Joy Zaginan Ya llegué, saludos al pingüí Saludito amigo, ¿a qué horas vienes? Dice Winston Ah, no sabía No se vale No se vale Ah, no se vale Exacto ¿Por qué? No Demasiado fuego Demasiado 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 No se por qué hizo eso No se por qué hizo eso Pero si regresa el Yoshi, ¿no? No, no regresa Es que si vas a un lugar donde no hay tope Se cae a la lava Es como que si los enemigos le ayudan a liberarlo porque él se va No es como si fuera el amigo de Mario, no se fuera Eso sí Aplica la del caballito de la película de Toy Story, ¿no? Sí Corre como el viento Dice Shurex, jaja, no se vale Es que le puso el fuego ahí a... Tendría que ver el parámetro, cómo pasar Oh, check point Dice Winston, Luffy, ¿has jugado a Cuphead? Ve Ve Ja, 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 ja Que idiota Apócale, cero Vamos a hacer igual como, ver Ja, 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 ja Que idiota Pero, que idiota Se murió del solito Cuphead No, no he jugado a Cuphead Ah, ah Hablando de idiotas No, no he jugado a Cuphead Winston Lo he visto, pero No sé No me ha llamado mucho la atención Y GG Yo tengo el de PopHead En el celular Ah, si yo lo he visto Yo lo he visto Y era Chirres diciendo No, porque se Había un 1% de que pasara eso Y hasta con récord Y eso que ni me apure Porque me quitaron a Yoshi Y si me hubiera apurado Me hubiera tenido menos tiempo todavía Vamos por el récord Ya lo tengo Ah, pero bajarlo más Eso de que pasara eso que me pasó Es como dice él, es muy raro Lo mató un cañón A sus propios amigos Ya no había Ya no había más niveles Te paso el otro Si hay uno de este Brandon Pásamelo, pásamelo Pásamelo Thank you Ok, lo estoy anotando Gracias Chirrex Gracias amigo Te estoy anotando eh Si, si, si Gracias Chirrex Por tu nivel amigo Me gusta, me gusta, me gusta Porque los haces de ese Mario Y ese Mario Y ese Mario Está mejor que el 3D Porque en ese todavía Uno puede hacerle spin A los pinchos Bueno A los caparazones Pinchudos A los A los Don Pisotón A los pinchos De ningún Mario Puedes hacerle spin Este listo A ver si ya te aparece Todavía no Lo que estoy viendo Es que la gente Está poniendo más niveles Eso si estoy viendo Pero no veo El nivel que has puesto Ya me lo cambió Brandon Ah, ok No sé cuál de los dos Quiera jugar Quiera que juegues Mejor de chicas Bueno, voy a Voy a Hacer el que pusiste Tú De él De él mismo De si es del mismo Pues da igual No estos niveles Gracias Por el like Thank you very much 4G9 3.57 3.57 Y QG Llegó un nivel De Ricky Ortiz Si ¿Otro más? Please Leave it now Evil Morning Ah Pero este nivel No es tuyo Amigo Brandon Pero lo vamos a jugar Ah, pero es que mira Tiene el 95.85% Esto está más batido Ahí con el cara Ese de Diablito Ah, mundo oscuro Dice Teleo Dice David Eliseo Hola Winston Buen nivel Está bonito Shurex Gracias por jugarlo Luffy Mira, mira Ya vas a ver Ahorita Cuando llegue A tu pantalla Va a ver Que hay un fantasma Donde me he metido Y me dice El Salte de aquí Dice Dice Adriano Antiveros Hola ¿Qué tal? ¿Te puedo pasar un nivel O mejor no? Aquí estaré de todas formas Ah, pues pásalo Si tengo tiempo Lo paso amigo Porque ya son las 11 de la noche Y pues No sé si saben Que yo hasta ahora Ya estoy durmiendo David David Eliseo Jack Pastor Dice Hola Manita saludando Manita saludando Hola Dice Abdiel Roberto Urday Ya Luffy Te dejo Cuídate Y suerte En juegos Dale saludos A tu esposa Que está hablando No, yo no soy su esposa Soy su amiga Orale Saludos amigo No, somos amigos Somos amigos Muy buenos amigos Esto da miedo Esto da miedo Mira, mira Hay unos ojos arriba Viéndome Dice Shirox de León Vaya a todos Luffy Ya me tengo que ir Mañana vengo Con un nuevo Y último nivel De los Kupalin Ok amigo Gracias Lo voy a estar esperando Lo voy a estar esperando Saludos Y feliz noche Dice Adriano Tiberos Te dejo Este nivel Amigo Me gustaría Que me dijeras Si algo Debo De cambiar Al nivel Porque no me Convence Ok Adriano Tiberos Dice Futura esposa No Es que como llegué Hace tarde Ya no supiste Que ya me Resigné A quedar En la Foria Son Como buena Buena Hancock Que soy ¿Y por qué Te resignaste? ¿No? No, no, no Me pases el siguiente Nivel Si Dice Ya los casaron Cara revolver Con risa Cara Con risa Cara Con risa Cara Con risa Cara Sonriente Dice Abdiel Roberto Urday Disculpa Tu futura Esposa No Abdiel Este Solo es broma De aquí Del stream Pero no 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 Somos muy Muy buenos Amigos Ok ¿De quién Es este Que dice Mario De tank Kupacar Cannonbox Teng Tensala ¿Es el nivel Que te mandé De quién Me preguntas? Si No Ahorita te digo Espérame Porque dice Rick Rick Lodo O Rick Lodo O Rick Ten Lue Algo así No sé Es de Espérame Ah Es de Ricky Ortiz Ok Ricky Estás en el Stream Amigos Orale Oh Hay que disparar Se ve Se ve Se ve guapo Se ve guapo Eso Como es como Un tanque Está bueno Esto Ok Hay que saltar Hay que Saltar Hay que Saltar En todos Los gaps Ok Perfecto Dice Winston Cara sorprendida Cara con Diciendo Pero por qué Dices Pues porque Ya se enteró Que ya Me resigné A quedarme En la Friendzone Pero por qué Te resignas Porque Pues Luffy De aquí a que Te decide Casarte Va a estar Complicada La situación Si es Que Luffy Es Ingobernable Es lo que Le interesa El One Piece Por eso Te digo A menos A menos Que ya Me pongo Le dieron Que digas Soy el One Piece Claro No Dice Carlos A lo bien Que A lo bien Me divierto Mucho En los streams Oh Qué bueno Amigo Qué bueno Que te digas Dice Ricky Ortiz Es mejor Es mejor Es mejor Del carro No entiendo Dice Genial Dice Adrian Antivera ¿Cuál es tu juego Favorito? La leyenda de Zelda Este juego Que está aquí Mira Este juego Bueno No este El mejor Que he jugado Hasta hoy Es Ocarina del Tiempo Pero Pero este juego La leyenda de Zelda Uno de mis favoritos Dice Brandon Suárez Miedo ¿Verdad? Cara revolviéndose De la risa Cara revolviéndose De la risa Abraham Antivera Puso Payasito Con cara roja Cara revolviéndose De la risa Cara con ojitos sonriente Cara de loco Cara de Calor con sudor Cara De Sonriente Con chapitas Cara con ojos rojos Llorosos Un pastel Unos palitos Chinos Una silla De ruedas Un cuadro café Y una imagen De un maluma Que no se que sea Pero eso pues Dejame Pero eso no es nada más Si no está Si no hay disparos O son Los que O los que ocupe Pero como mataba a este yo encima del carro Te va a dar la llave, no? El bumbum Ya, ya me la dio No, si ya vi Quiere ir con el carro Hiciste un peso Todo lo estoy quiseando porque no estoy ocupando este carro Oh oh, ahí si tenemos problemas Dice La puerta, que mal cae Dice Carlos Julián, me sacaron del strip, estaba pensando, que era pensando, que era pensando, que era pensando Nadie ha sacado a nadie de aquí Lo que pasa es que se van para donde mambo como algunos Voy a ver la repetición ¿Quién me acusó? Dígale que salte Yo me acuerdo que la primera vez que te vi, andaba buscando y te encontré Andaba buscando, que? Eh, estaba, no tenía nada que hacer y me puse a buscar el strip para ver y te encontré a ti El destino Este, mi instinto de la zona de amigos me decía Este, ve ahí, ve ahí Ahí vas a estar bien Dice Adriano Antiveros, describe tu prototipo de nivel que más odias Yo le digo No, 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 porque lo vas a hacer Porque vas a hacer ese nivel y me lo vas a decir, juégalo Buen punto Dice Luis Contreras, gracias Dice Winston, que hace rato también a él lo sacó, que creo que es falla externa amigo A mí me pasa que me saca del stream, pero porque mi teléfono, como que mi teléfono deja de funcionar Facebook Pero ya entra, sales y ya te da la opción de De juego Dice Harold Ángel Ya llegué Carla, te extrañé Bienvenido Bienvenido Harold Te ahogas, te ahogas Te ahogas Te ahogas Te ahogas Oye, a quien no, a quien no vi fue a Gavia Vendaño Si, no vino Gavia Dice Carlitos Julián Yo me puse a ver varios videos de Mario Maker Y me dio por ver streams Streams Y vi a dos Y vi a dos Una chica y un español Y no me gustaron Aunque saben, aunque jugaban bien Después entré aquí y me quedé La forma de transmitir es genial Te gustaría a los locos gritándole a la pantalla ¿No? Y es cara radiante con ojos sonriente, cara sonriente, cara de payaso, cara sudando, hombre con la mano levantada de corazón Y este Y este Y este Yo lo que creste Comentamos un poco de lo que Carlos Julián dijo Yo también Eh, bueno Empecé con un streamer, ¿no? Y me gustó muchísimo y todo Y luego Como que luego te conocí a Conocí a Mambo y a ti Y me olvidé de los demás streamings que veía Ya los llego a ver y a compartir y eso cuando no están ni tú ni Mambo Pero si están Ya no me desaparezco ¿Qué pasó? Nada, nada ¿Le pasas el siguiente? Gracias amigo Ricky por el nivel Ahí está Es de Adrián De Adriáncito Vamos a poner el de Adriáncito No me había fijado que tenía congelado la imagen en Facebook Gracias amigo Ricky por el nivel Pero yo, pero yo, pero yo No está congelado, yo se lo estoy viendo bien Sí, no, no, no Eran mis Eran mis gafas Dicen ahí En el grande En el GTA Ay, no me hablan encima de la sal De la alerta de las estrellitas, ¿verdad? No Ah Dice Harold Le dice Harold a Carlos que pase el link de la chica ¿De cuál chica? Dice algo De los streams Dice Carlos Julián Al señor Radio Luffy Cada 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 revolviéndose de la risa Cada revolviéndose de la risa Carlos Julián Arias Eres grande Eres grande amigo No hay nadie como tú Créelo my frame ¿Qué te iba a decir? El, el, el El ID está mal Tengo 6 A ver este Adrián no lo puedes corregir porfa Oh no, no, no Yo lo tengo mal Yo lo tengo mal Yo puse en AT y es un 7 Ah No, yo lo tengo mal Es mi culpa Ahí está Reacciones Psicológicas ¿Cómo decía? Psico, ¿qué? Psicos Fisiológicas Hombre Qué palabra esa Psicos Fisiológicas Dice Winston ¿Qué dice? Luffy Sí, dime, dime Dice Winston dice Es auténtico y carismático Nuestro amigo Monkey De Luffy Gracias Winston Tú siempre Muy amable amigo Con este loco Mira, mira Se llevó mi hongo Se llevó mi hongo ¿Qué? Ricky Ortiz Dice Buenas noches Buenas noches Amiguito Y Carlos Julián Apoya a Winston Y dice Así es amigo No sé Vale No sé Vale ¿Por qué se llevó mi hongo Este insecto? ¿Por qué se llevó mi hongo Adrián Eh Te mandaron GG Del nivel pasado Gracias Gracias Mira, una vida Una vida Yo apenas voy en la flor ¿Sabes qué? ¿Sabes cómo me gustaría un troll? ¿Qué? Un troll que sea Plataformero Pero ¿Cómo explicarte? O sea Que tenga O sea Una cosa O sea Que no sea el troll clásico Que Te metes a un tubo Y es malo Sino que tenga Como que Un troll Como por sección Ok Así es mi idea De algún troll Pues ¿Sabes qué? Los niveles Son creatividad Personal O sea Tú lo imaginas Y lo materializas En el nivel Claro, claro Tú ahorita Te lo estás imaginando Cuando puedas hacerlo Lo vas a hacer Y te va a quedar De pelica ¿No es como dice La chaviza? Ya sé No, pero yo no Ajá No creo ya este Ya Ya Desocuparon el local Donde yo iba A jugar antes Tenían Switch Pagaba 15 pesos La hora y media Oh O sea 5 pesos La media hora 5 pesos Es como Con un dólar Pagaba 4 No, espérame Con un dólar Pagaba Dos horas Bueno 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 Yo como soy muy Vicioso Por así decirlo Para mí Dos horas No es mucho Ten en cuenta Que Facebook Me cuenta Las horas Que Hago stream Y dice Ayer hiciste Es 8 Hoy puedes Mejorar A 10 Ah sí Pero por ejemplo Yo no Yo Yo iba Yo llegaba a ir Pero por ejemplo Salía del trabajo A las 3 Digo A las 2 y media De la tarde Y Santiago Salía a las 3 y media De la escuela Entonces me pasaba En ese rato Que tenía Para esperar Me pasaba A jugar Y no iba Siempre Iba A poquito Yo creo Que iba Una o dos Meses a la semana Porque Y si iba Ya sabía yo Que no podía Irme en camiones Al trabajo Que le tenía Que caminar Te grababas Lo del camión Sí Me gastaba Lo del camión O lo de la coca O sea Lo Lo de algún Lujito Que me daba Lo ocupaba Para Para jugar Ok ¡Ah! ¡Qué bugre! ¡Ah! Desde aquí Pero ya Ya sacaron Las cosas Del local ¿Por qué Lo habrán cerrado? Pues porque Ya no No podían Abrirlo Y mantener Las rentas De un local Que no te deja Pues yo creo Que debe estar Difícil O por lo De la enfermedad Esta Ajá Alexi Gonzalo Voy a ríos Gracias Fuerza like Cuando trabajaba En coca Me podía dar más El lujo De irme a meter Pero Ya en el último Trabajo Bueno El antepenúltimo Porque después De que me descansaron En coca Trabajé en otro Ahí sí Ya de plano Ya no iba Dice 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 este Winston Que con un dólar Eran como dos horas Y media Con lo que Que con un dólar Eran como dos horas Y media Oh para jugar Ajá Pero es que No se llama Ajá Yo pensé Que el dólar Estaba Como a 10 Como a 20 pesos Pero entonces Está más caro Está más caro De lo que Yo creí Que estaba Dice Adriano Antiveros Que si has tenido Alguna experiencia Paranormal Oh Paranormal No No lo creo Recuerdo Que cuando estaba Pequeño En la casa De mis papás Aquí donde vivo Los baños Están adentro Del apartamento O yo no salgo Del apartamento Para ir al baño Pero donde vivía Con mi papá Los baños Estaban afuera De la casa Entonces Yo me acuerdo Que una vez En frente O sea En la parte de atrás De la casa Había un árbol Enorme Pero enorme Que tenía Un millón De hojas Entonces Me acuerdo Que una vez Yo me levanté A orinar De madrugada Y yo vi En cada hoja De ese árbol Pero en cada hoja Un gallo Y todos estaban Cantando Como a las 3 de la mañana Que eso Yo ya lo he asimilado Que fue un sueño Eso fue lo que me pasó Pero de ahí para acá Nunca he visto nada Dicen que si Pues Dios no le permite A ver uno Cosas feas Es porque tal vez El espíritu de uno No soporta Emociones tan fuertes Yo no he vivido De esas cosas Dice Winston Amarra longuito Al Yoshi Te paso el otro nivel Por estar escuchando Ya ni te lo pasé No tengo el de Adrián ¿De quién era este? Este nivel que pasé De Adrián Yo sé pero Gracias Adrián Por tu nivel Me gustó Me gustó Pues la verdad Está original amigo Porque me dijiste Es que mi opinión Está original Porque no lo había visto En otros niveles Que tienes O sea Está separado De los demás Yo no le veo Nada de malo Lo malo Es que tiene Un millón de pinchos Eso es lo único malo Ay bueno No pues El único nivel Que hay Luffy Ajá Nere este ¿Cómo se llama? Ay este Brandon De Brandon Que Todavía no está ¿No? No sé Brandon ¿Estás? Sí Brandon ¿Estás ahí? Freddy Díez Dice Buenos días Aquí amigo Dice Yo me marcho A trabajar Suerte Dice Freddy Que te vaya bien amigo Que te vaya bien Ya te bendiga Como él está en España Allá está amaneciendo ahorita Allá Dice Alexis Gonzalo Espero que Esté Que estén bien Saludos desde Chile Saluditos Para Chile Ahí está Brandon Winston Winston Dice que están 25 pesos El dólar Está bueno mandar dinero Para México ¿Mande? Está bueno mandar dinero Para México Se hace un montón Es un montón Es lo que estoy viendo Dice Winston Se dice Que a las 3 De la mañana Es la hora Del diablo Uh Uh Ese no es dueño De nada Ese intenta Hacerse el dueño De algo Se dice Que específicamente A las 3 33 Dice Adriano Antiveros Hay un juego Que se llama Animal Crossing Que a las A esta hora Pasan un video De terror Ah ok Bueno Yo como Soy muy incrédulo Les diría que no Ya sé Brandon ya volvió A poner los niveles Y está Ah no Pero vamos a jugar Uno 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 Y hasta tiré El control Ya mira Es el mismo Pero A uno le puso Cero Y a otro Le puso O Pero pues No hay O En Maker O sea es cero Es cero FM 2 3 W G Y Luego tiene Mo Mo Perdón M0 H Dice Dice Winston Que Aquí el dólar El dólar Es lo que vale Aquí en México Oh no 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 Ya me gustaría Que estuviera así En El Salvador En El Salvador Es lo mismo Aquí y allá Oh troll No Díganmele a Brandon Por favor Que pienso De los niveles Troll Que no los juegas Porque no te gustan Brandon amigo No me gustan los niveles troll amigo Ahí si te voy a quedar mal Pero es que no me gustan Yo te puedo ayudar con ese Yo te puedo ayudar con ese Ya se lo vi a Z Bueno no sé quién es al que se lo vi jugando Pero yo lo vi en un video Dice Carlitos Julián Luffy Carlita ya no me está leyendo Si te leí Pusiste que a las 3 de la mañana es una hora de mucho respeto Si leí Pero está bien hecho Fíjate Estos trolls así me gustan Porque están bien hechos Y hace rato no No me paré ahí Ahí No brinques Bueno si tienes dudas Yo te puedo ayudar Ese ya lo vi De que aquí no sé si tirarme aquí o no El problema es que acuérdate Que tú lo miras con retraso Para cuando tú me digas Yo ya he muerto Ah no si déjate caer No pero no puedo Tengo que quitarme este hongo Ah quitártelo Pero solo quítate uno Por arriba o por abajo No entendí Hay dos caminos ahí Te digo que Ah ya me acordé Si Es por abajo Es por arriba Yo me acuerdo que es por No me acuerdo Mejor ya no me hagas caso Porque ya no me acuerdo Es que estas flechas son Mira Mira es por ahí Es que de hecho Te diré ayer O sea Y supuestamente Es la que Tú eres la que me vas a ayudar Me estás diciendo Que es por arriba No ya dije Que ya no me acuerdo De hecho No me gustan los trolls Y te iba a mandar el video Pero se me fue Completamente Porque no te lo envié Carlitos Julián Es impresión mía O Luffy ya había jugado Ese nivel O acabo de tener Un déjà vu Tienes un déjà vu Porque yo nunca he jugado Este nivel Dice Carlos Julián Tienes que seguir por debajo Antes que suban los cuadros Ah si Te tienes que echar a correr Es verdad Soy malísima Para acordarme De las cosas No ya me di cuenta Pero mi amor Por un pirata Mi amor por un pirata No se me olvida No se me olvida No se a ti no te olvida Lo que te conviene Nada Me dices que No pero es que me dijiste Que me ibas a ayudar Y no te veo ayudando Bueno no te escucho Bueno no te escucho ayudándome Dejémoslo en que Si me acuerdo Pero yo veo Muy atrasado El stream No se me voy a quitar el retraso que tiene Porque se le puede quitar No así déjalo No es necesario que lo corrijas ahorita No te acuerdas No te acuerdas No te acuerdas Conoces tu el material De teflon Si no Si yo tengo así mi cerebro de teflón se me olvidó que era por allá dice carlos julián debe de ser un déjà vu y brandon suárez dice si no te gusta el troll aquí tengo otro pero este nivel es tuyo porque tiene un nombre aquí diferente si mejor dame otro porque yo los trolls no me gustan le voy a dar genial y me voy qué razón y dame ese que yo creo que va a ser ya el último ya de la noche no pero este es de un canadiense este nivel no es tuyo ya lo pasó así si ya lo vi ya lo vi 3 7 8 78 p 78 p tiene un f mucho yo she's love story la historia de amor de ocho mira un suyo chi dibujado con su yocha todavía no me aparece ahí en la en el pixel arte mira yo chi verde con la yocha de color amarillo no ya vive y el corazoncito romántico sí 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 ya es que a mira mira pero es cosa o sea el dios chico rojo de sembra dependiendo no porque hay unos de ellos y donde sí sale con moñito sí 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 yo visto pero no entiendo no entiendo la referencia o sea la porque para mí el verde es varón entonces o mira mira se van a ello o mira levi se lleva a la hembra o insecto suéltala a a salgo a salgo abajo 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 es que me están empujando eso es como una historia ok se la robó se la robó el insectito ese o aquí hay que matarlo aquí hay que matarlo venga tu vieja yo chi pero dónde vas insecto o agarre la luna sin querer y se murió que conste que yo no la agarre queriendo el paso es que se veía desaparecido mi yochi ah ahí está ahí está ahí está ok vete y con tomada voy por aquí en la primera parte no te vi es que no se mira estoy abajo escondido mira 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 ahí viene yochi a salvar a su mujer a la yocha así un día de estos luffy va a rescatar a boa oye mira mira los dos para dentro de la casa viven en una casita así va luffy aquí pero si boa hanko que es más fuerte que él ya sé pero por qué quiere que me meta aquí este me gustó el nivel donde boa defiende a luffy y da todo por él ah no se si food comida comida aquí oh honguitos honguitos Y gordo Está guapo ese nivel Se come tantos hongos Que se queda gordo Gimnasio Gimnasio dice Como estoy gordo voy a ir al gimnasio Gym Y claro aquí Está bueno Y claro Ya vengo bien mamadísimo Hasta con Flor Oh está guapo ese nivel Gracias Brandon por el nivelito Está bonito Está bien bonito Lo único que no vi fue Al señor y la señora Youchi Creo que están adentro de la casa En la casa no me metí Mira ya no es spoiler Ahí están Ahí están el señor y la señora Youchi en la casa ¿Qué hay arriba? Una moneda de 50 ¿Luffy? Dime Un reloj Yo le hice de Yavu a Winston Digo ya le hice spoiler ¿Qué es Boa? Dice Boa amigo Así decían los Teletubbies Por decir buenas Boa Es un saludo de Teletubbies ¿Qué es Boa? Sí y nunca viste los Teletubbies Cuando querían decir buenas decían Boa Es un saludo de Teletubbie Porque yo nada más conocía a Nami Vivi y Nico No, 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 no No decías esto Winston Tú sigue viendo la serie Te hace falta conocer un montón de mujeres Te hace falta conocer un montón de mujeres Porque es que Luffy es bien mujeriego sin quererlo Sin querer el serlo pues Porque la verdad Lo siguen las mujeres por como es Y pues honestamente No les hace caso Bueno amigos, gracias por haber estado En el stream, se los agradezco muchísimo A todos A todos gracias, recordarles siempre Una y otra vez Que hay un sorteo Cuando lleguemos a 500 subs en Youtube So, si ustedes quieren participar Pues de eso Nada, váyanse a Youtube Y suscríbanse a Youtube Ahí en el comentario fijado está El link para ir a Youtube Y vamos a sortear por hoy A los 500, dos tarjetas de Google Play 30 dólares en efectivo Y quien sabe, otras sorpresas más No se sabe, no se sabe Y a los 1000 vamos a sortear un Playstation 4 Pro Para los suscriptores de Youtube Y en Facebook también Cuando lleguemos a la meta de estrellitas Vamos a sortear un juego A elección del ganador Así que muchas gracias Nos vemos mañana Si Dios lo permite Vamos a hacerle un host a Mambito Loco Creo que todavía está No, pero es que Mambos está jugando Animal Crossing Bueno, en lo que tú nos despides Yo me despido de todo el chat Cuídense mucho Y pásenla bien Igual, igual, igual Cuéntense mal Para que les vaya bien No, si está haciendo Este Manny Maker Mamboloco Así que le vamos a hacer Un host a Mambito Los veo Los quiero Bye, bye Jacksack the Pee Jacksack the Pee